¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con Benny, con el italiano Benny, que llegó hasta nuestro estudio y nos hizo reír, pero a carcajadas, porque antes de conocer al Benny, que ya todos sabemos quién es, bueno, para la chuchaca, la callampa, el garabato, que la cosa, resulta que tuvo que enfrentar muchos problemas en algunas pymes, en algunas empresas, se mandó una cantidad al condoro. Si te lo perdiste, por favor, revisa esto, son las historias de Benny. ¡Suscríbete al canal! ¿No soy un chileno más de Tom y Loco? Chucha, me gusta mucho, yo estoy enamorado de Chile, así que es difícil que me vaya. ¿Y por qué tanto? Me gustó desde el primer día, fue enamorado a primera vista y aquí estoy súper feliz. Conozco muchos países, puedo comparar, por lo tanto yo sé que acá en Chile se vive muy bien, la gente muy honesta, un país muy leal, así que estoy súper feliz. Se te nota que estáis felices. Lo que pasa es que ustedes son medio huevones, porque el chileno siempre dice, ah, que aquí estamos en Chile, aquí como la hueva, esto pasa solo en Chile. ¿Nos quejamos mucho? Muchos, son muy deprimidos, muy bajoneados los huevones. Entonces, chucha, no es así, uno que puede comparar y que vea afuera cómo son las cosas, acá en Chile ustedes son, puta, es un país bendecido que están súper bien. ¿Cómo es esta hueá de Chile? Siempre desde el prisma de ser, yo sé que voy a ir a un hueón chileno, pero trata de meterte como en la hueá italiana. ¿Cómo le explicáis a esos hueones? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos hueones penca o somos hueones más? ¿Cómo se lo explicáis? No, yo digo que es un país muy, muy distinto, Italia. Italia es otra cosa. Son alegres en Italia, hay gente muy contenta, gente de mucha plata allá, entonces todo el mundo tiene una situación económica que no tiene nunca problema de ningún tipo. Son países milenarios. Son bonitas las italianas también. Las italianas son bonitas, son lindas también. ¿Por lo liaste mucho allá o no? Nunca, puta, yo soy más feo que la chucha, así que cuando salí de Italia no había enchufado ni una. ¿No habíais enchufado cuando saliste? Palabra, pala. ¿Y a qué atendiste? A 20 años dije, qué puta, voy a morir virgen en esta hueá, decir mejor que me vaya afuera, ¿verdad? Entonces empecé, me fui a Alemania, me fue como la hueva también. Entonces dije, ¿sabes qué más me voy en África? Porque en África son todo racistas ya, no hay un hueón que se enchufa la negra. Llego yo, negra que pasa, él la enchufa y se acabó la hueva. La primera negra que pasó pesaba 188 kilos. Tenía dos labios que parecían un camello la hueón. Se llamaba, se llamaba un gatunga. ¿Un gatunga? Tú sabes que mientras la enchufaba, la hueona estaba comiendo maní, porque la estaba haciendo cosquillas con la huevadita. Porque tú sabes que nosotros, los altos, no somos caracterizados como hueones que estamos bien dotados. Tenemos la mía que hayan pide. Ah, como la técnica esa de... Ah, sí que comía maní, la hueona. Bueno, pero de poco... Oye, pero ahí en África entonces enchufaste de lo lindo. Puta, en Instagram, no, sí, pues, había que darle. Pero después enchufé una que tenía dos mil anillos en la oreja. Cada oreja tenía dos mil anillos. Cada vez que la enchufaba parecía una zaranda la hueva. O sea, para casarse le pegaba el anillo. Y después había una que tenía un huesito acá. Dije, puta, capaz que sea carnívoro, me quedo dormido, me come la gallampa. Así que andaba, andaba más asustado que la chuta. Oye, me llama la atención, ya que estaba... Y el otro, disculpa, es que interrumpo, pero la negrita es un bebé, no es lindo. No tienen tanta fantasía porque uno va y dice, puta, voy a hacer cualquier malabarismo. No es así. Solamente una posición que la normal, la... ¿El misionero? Sí, la monjita. ¿Una arriba? No, la monjita. ¿Cuál es la monjita? Nada más. O sea, la mujer está agachada, abre la pierna y hasta ahí no más llega. Ya. Pero el problema, sí, es verdad. Aparte, ellos quieren la luz apagada, si no, no hay ni nada que hacer. En toda África no se puede enchufar con la luz prendida. Entonces, chucha, la luz apagada, la hueva, una manera que la chucha, lo único que le estaba viendo eran los ojos, puta, parecía que estaba enchufando un fantasma, andaba más saca la chucha. Benny, me llama la atención el hecho de que hayas partido en el rubro agrícola. No, agrícola me fue como la hueva. Empecé en Argentina, me robaron toda la hueva. No, es un hueveo. Ya, en Uruguay también. No, en Argentina, en Argentina, chucha, yo tenía una ganadería. Ya. Ya, y chucha, yo llegué en Argentina a trabajar como engañero. Ya. Entonces, chucha, yo siempre desde chico soñé con la vaca, con, puta, con los caballos, con los lazos, con John Wayne, Clint Teeper, Charles Bronson, con los revolts. Claro, western. Western. Spaghetti western. Convencía a 21 italianos, amigo mío, a poner 10 palos cada uno. Yo le dije, puta, compramos 2.000 vacas, yo voy a ser el administrador y ganamos cualquier plata. Negocio redondo. Yo tengo la técnica, compramos 100 oros, enchufamos las vacas todos los días, van a parir, tenemos cualquier cría, vamos a ser millonarios. A los 2 años nos fue como la hueva quebramos. No, ostras, ganar plata en Argentina es imposible, la inflación era del 1.000% al año. Puta, había cuatreros que había, puta, llegaron los cuatreros, para que tú veas, llegaron cuatreros y había que negociar cuántas vacas le dabas a las buenas, si no te robaban mucho más a las malas. No, era un hueveo. Y espera, y te trajiste a todas las vacas en un barco. No, eso fue otro tema, después cuando yo llegué a Cachir, a Grise, no, no, es otra hueva. Es que esa historia es muy buena. Es muy buena. Bueno, entonces, mira, cuando yo llegué a Cachir, después de 3 años que llegué a Cachir, vi una licitación a nivel mundial, que los uruguayos estaban buscando un barco para llevar vacas de Uruguay a México, por primera vez nunca la habían hecho. Ya. Entonces, chucha, a ellos les llegaron ofertas de barco maravilloso. Chucha, de Japón, de Australia, de China, barco, pero los barcos llevaban, puta, llevaban 5 o 6.000 vacas, ellos tenían 800 vacas, entonces no podían andar con una tremenda huella así. Además, los barcos, para posicionarse de Australia o de Japón, a Montevideo le pedían 2 millones de dólares en petróleo, ¿ya? Entonces, yo vi la oferta, yo tenía un barquito que hayan pido aquí en Puerto Montt, y, puta, mandé una oferta, era un barco que llevaba auto, nunca había llevado una vaca. Entonces, yo le dije, ¿sabes que más? Yo tengo este barquito acá, estamos cerca, yo llego con 10 millones de pesos, llego a Uruguay. Chucha, los hueones quedaron maravillosos. Entonces, vinieron acá, di que, ¿sabes que? Este es el barquito, yo le hago un proyecto, yo soy progetista, lo transformo de barco de vaca, de auto, lo transformo en barco de vaca. No hay problema, chucha, firmamos un tremendo contrato y yo transformé la huella, hice una huella a nivel maravilloso, podía ganar el premio Nobel, chucha, hice de todo. No, adentro había música, había puta, había enfermería, había hospital, música. Ah, ya, ya, que le digo. No, música, le metía música a la vaca para que, puta, pensando en todos los detalles, música, chucha, donde tomar agua en forma hidráulica, chucha, pasillo, comida, enfermería, puta, olvídete la huella. Ya, entonces, llego a Uruguay, me felicitaron el presidente de la República, el ministro de Agricultura, la vaca, 800 vacas holandas, valían 2.000 dólares cada una la huella. Allá en los camiones, la gente me pidieron si podían entrar a sacar fotos porque la huella nunca viste, era bonita la huella. Chucha, en una huella yo era agrandado a cagar, puta, todo el mundo me sacaba fotos todavía. Subieron los 800 vacas, hizo una apuesta, había el mexicano feliz que era el que recibía la vaca cuando llegaba a México, hicimos una apuesta que máximo morían dos vacas por el camino porque a lo mejor tenían algún problema. Ahí está la vaca. Partimos, hombre, partimos con la banda de todo Uruguay y Montevideo, la banda, todo, y chao, chao. Puta, partimos, a los dos días en una curva nos dimos vuelta a cagaron todas las vacas. Se dio vuelta la huella. Nadie había pensado la chucha. Nadie había pensado... Todos los hueones habíamos pensado... Sí, ahora están... Perdí más plata que la chucha. Todos los hueones pensaban que la vaca cuando iban por el camino cagaban duro, ¿no? Estaban tan nerviosas que tenían toda diarrea y con tanta mierda teníamos un metro de altura de mierda en una curva, perdimos el equilibrio y nos dimos que se cagaron todas las vacas. No, sí. Y espera... ¿Tú ibas a ir en el barco, no? Yo iba en el barco. O sea, se dio vuelta todo, tú estabas nadando entre medio las vacas. Mira, te voy a explicar otro detalle más. Mira, cuando llegaron acá, llegaron acá siete técnicos de Uruguay para hacerme cualquier pregunta para ver si yo era un hueón que cachaba de vaca. Yo cachaba más que la chucha porque en Argentina había aprendido mucho. Entonces me preguntan, me hacían preguntas que yo contestaba. Quedaron maravillados. Entonces dijeron, mañana a las nueve vamos a la notería y firmamos el contrato, te adelantamos doscientos no sé cuánta plata me adelantá, ningún problema. Chucha, me llaman a la mañana a las ocho y media, el señor se suspendió toda la hueá. Lo que pasa es que yo tenía un programa que se llamaba El Show de Beni, acá en una hueá que le decía Callampa, pero lo decía todo en vivo en directo. Y los hueones, los hueones, chucha, fueron al hotel, hicieron un zapi y me ven hablando hueadas, bailando como la hue... Perdí toda credibilidad, todo, todo. De verdad, quiere como la hue... Entonces dije, se suspende. ¿Por qué, señor, no? Anoche nosotros, puta, vimos su programa, nos divertimos, pero usted, chucha, hay una condición. O usted sube en el barco, chucha, yo no sé ni nadar por la chucha. O si no, cagó el negocio. Ya, vamos, nomás, que tanta hueá. Entonces renuncié al programa y subí sin saber nadar la hueá. Era más impresionante. Así que, puta, un susto de la gran puta. ¿Pero qué hiciste cuando se dio vuelta entonces la embarcación? Puta, tú veías, tú sabías, 33 tripulantes. Si querían tirar todo abajo, irse los hueones, porque ya había mierda en todo lado, cagado en todo lado del barco, no se quería, no, un drama total. Espera, ¿y esto te pasó al segundo día? Entonces yo empecé a hacer reuniones para darle más plata, para que no se tiraran los hueones, fue un show tremendo la hueá. Pero, espera. Tiramos 144 vacas, eran 836 vacas que cargamos, tiramos 144 vacas al mar. ¿Pero cómo? Chucha, si no mueren, y sabe que cuando una vaca muere, el día siguiente se pudre, empieza a inflarse, 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 un olor a mierda, un olor a podrío total. Entonces, y atrás nuestro venían todos los cruceros y los turistas, y chucha, ¿qué tipo de pescado será esta hueá? Eran las vacas mías que habían muerto. Mira, te doy hasta la fecha. Llegamos el 9 de diciembre, no, yo te doy toda la fecha. El 9 de diciembre llegamos, un día domingo del 1999, en Puerto Montt, cuando acá habían las elecciones de Lavín con Lago. Con Lago. Sí, llegaron Lagos. No, un drama que tenía atrás, es peligroso, porque se le podía enredar una vaca en la hélice que había. No, se enredaron, me demandaron, no, olvido. Mira, estaba Pinochet preso ya, el tiempo que Pinochet estaba preso ya en Londres. Él tenía tres abogados, yo tenía ocho abogados, porque no sabía que chucha, se podía traer esta hueá. Después, me dio, mira la hueá, me obligaron a bajar la vaca, sí o sí, el sac había rodeado todo, parecían todos tronados cuando llegaban, porque chucha, tenía miedo de puta que había una infección acá en todo chip. Chucha, me obligaron a bajar la vaca, en un, en un, entonces, puta, encontré una parcelita callampita ahí, metí toda la vaca viviendo ahí. Vino a llover tanto que las vacas se hundieron toda la hueá. Tuve que encontrar... Se destormó el suelo. Las vacas se querían suicidar, no querían saber más niñas. Tuve que encontrar una grúa para sacar las vacas. No, no es mentira, no es mentira salir los diarios, un drama total. O sea, otro hueón normal se hubiera suicidado. O sea, te lo digo bien. Es que no puedo creer que esa haya sido tu primera pyme, con tantos errores. La primera pyme, pero no errores, por culpa de la diarrea que chucha, ¿quién calculaba esta hueá? Esta se llama fuerza, esta se llama fuerza mayor. No, no, no podíis calcularla. ¿Qué voy a saber que una vaca frente a un problema que tiene diarrea? ¿Quién chucha va a pensar en la hueá? Y otra cosa, todos los veterinarios habían dicho, señor, porque yo tenía vaca en Argentina, también sabía mucho. Sabía y de vaca. Entonces yo había dicho, señores, la vaca frente a las vibraciones, el útero se aprieta, no hay ni una guiona, ni un parto. A los dos días tenía un 99 guaguita arriba. Y no sabía dónde chucha meterla, porque yo no había hecho... O sea, si llevaba yo 800 vacas, tenía 899 animales dentro de la... 836 más 99. Y, pero cuando se dio vuelta, murieron todos plastados, los 99 cagaron todos los terneros, cagaron todos, murieron todos plastados. No, fue un drama, te digo, otro weón se hubiera solicitado. Puta, era una hueá. Yo estaba haciendo capo, y dice, chucha, que soy capo, voy a ganar cualquier plasta. Y cuando se volvió, perdí más plata. Y en un segundo pasé de la utilidad a la desesperación. Mira, otro tema siempre de los cileno, como estamos hablando de los cileno, siempre hablamos sobre los cileno, porque los cileno le gustan mucho, se identifican con la hueá que yo le cuento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el segundo día que llego a Cilio me pasan un cheque. Ya. Banco estáo. Entonces le dije a mi señor, ¿sabes que más? Mi amor, yo verí que acá los bancos abran a las 9 de la mañana, así que tú no desayune, porque yo voy, en 15 minutos voy y vuelvo, y te soñamos juntos. Fui a Viña del Mar, Casa Matriz, Banco Estado, entro dentro, 5457 hueón. 20 cajas, 2 cajeras, fila única, para que cachis la hueá. Entonces yo le digo al guardia, señor, disculpe, ¿qué pasó? Declararon guerra acá en Chile, que todos los buenos están sacando plata, para irse fuera del país. No, pero señor, ustedes entienden que este extranjero, aquí estamos todos a fin de mes, y los buenos están todos endeudados, hasta la hueá, o pagan, o si no van todos, dicomi, y cagan todos los huevos. Entonces, si usted quiere cobrar el cheque, tiene que ponerse en la cola, y cuando viene su turno, lo van a atender. Chucha, dos cuadras fuera del banco la cola. Ya. A las 2 de la tarde, cerraron el banco, y yo con cueva quedé para adentro. A las 4 de la tarde, adentro, todavía tenía 15 hueones, frente mío, adentro había un olor a culo, pero impresionante. El aire era color beige hueón, uno prendía un fofo, explotaba toda la hueá. Llega mi turno, paso el cheque, la señora me dice, señor, hágase una moca. Una moca tengo que dibujarla. Una moca que son atrasados, los hueón. El sistema bancario, como la hueva que en Chile, tengo que ser una moca, ahora capaz que haga mal la hueada, y no me paguen el cheque, estos hueones aquí hueón. Entonces yo me concentré a muerte hueón, porque tú en tu vida viste millones de moca, el día que tenés que dibujar la hueada, no sabés por dónde chucha empezar. Entonces yo dije, hombre, ¿y si voy a casa a ensayar, y vuelvo mañana a la segura? Dije, no puedo, no tengo ni un pecho, con chuchumas, tiene que pasar la vaca, como sea. Entonces me concentré a muerte, chucha, porque era puta la patita, la alita, chucha, los ojitos, es un hueleo. A los 20 minutos recién había hecho una alita hueón, una alita, y luego van atrás y dicen, apuerte po hueón, chucha. Entonces chucha la cajera, me vio medio complicado, dice, señor, señor, hágase una firma. gracias, que puta, me tranquilizaste la hueada. Entonces chucha, entonces yo hice la firma, dice, señor, ponga su teléfono atrás, ¿por qué señorita? Por si las moscas. Chucha, pura moquineta hueá de aquí hueón. Entonces chucha, hago eso, le paso a la señora, me dice, me tinca que huele chirimoyo esta hueada aquí, me dice, dice, mire señor, yo no sé, puta, se huele a fruto, yo lo tuve dos días en el bolsillo, que apague huele a culo la hueá, pero páguenme, cheque con chichas, te vayas, me dice, mire, usted no se tiene que apurar. Arroba Dani Tox 53, dice que ven y se cante el enchufa hueón, cuando baila da risa, aguante, ven y... Chucha, ya ni me la sé la hueada, porque son tantos años que lo canto. La tení el enchufa, ¿no? Tení el enchufa, la estamos buscando. No, pero es bueno que la venga ya. Ah, aquí parte, sí, pues verdad que parte así. ¿Cómo era este día? Vuelvo totalmente reformado, fin oculto y educado, y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado, os ofrezco parte de mi erudición en esta mi humilde canción. Váyanse la chucha todos los hueones. Váyanse la chucha todos los hueones. Que se vaya a la chucha, que se caiga de hueón. Esta canción ha tenido cualquier éxito, Michael Jackson me tenía cualquier invidia antes de morir el hueón, de verdad. ¿Cómo surge la idea del enchufa? Puta, estaba cruzando aquí en Providencia, un semáforo, un chico me dice, puta, me encuentro un chico, puta, vení, tanto tiempo que te quería buscar, yo soy músico profesional, estudié más que la chucha en Barcelona, música, ¿por qué no hacemos una música? Yo pongo la, 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 la base, la base, tú sí, la letra, chucha, démosla nomás. En una semana se hizo. Una sola tengo. Después hicimos otra, que se llama el baile de la callampa, que lo empezamos 30 segundos, y después volvemos a ir a Estados Unidos, que hago la canción. Pero no tenemos el baile de la callampa, ¿no? A ver, ahí está vos. Ahí está. Ahí está. ¡Bailen como la callampa! 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 Hasta ahí llega. No hay más, Hasta ahí llega, murió la wea Porque puta, el weón se fue, no volvió nunca más Y quedaste con la canción en la mitad En la mitad, entonces chucha Ahí está la wea, pero la subimos en Youtube Y nunca la canté La letra es maravillosa No, es muy fina la wea y tiene un fondo social importantísimo Espectacular, gracias por retratarnos Así como lo has hecho Vamos a tener una conversación Sin duda alguna muy nutrida Puedo anticiparlo desde ya Con quien fue secretario general Del Frente Nacional Patria y Libertad Roberto Times, bienvenido A nuestro Respira Verdadero Buenas noches Roberto, quiero llevar una conversación Contigo sumamente cronológica Para poder entender bien La historia Sin embargo permíteme saltar esa línea cronológica En esta primera pregunta Y Preguntarte, valga la redundancia ¿Cuál es la sensación que tienes tú Con esta conmemoración de los 40 años Del golpe a diferencia de lo que pudo haber pasado Con los 30 o los 20 años? La sensación que yo tengo es como que si los 40 años Debieran haberse Internalizado en el país Hace 10 años atrás O sea, cuando eran 30 años del golpe No podemos hablar de hace 20 porque estábamos todavía en dictadura Y sin duda que me ha sorprendido lo que está sucediendo Los análisis que se hacen desde los medios de comunicación De los cientistas políticos, analistas, sectores institucionales Extra institucionales, etcétera Que a mí me indican Para ser breve Que estamos Que el país está en una crisis Oculta Larvada Que nos lleva a un conflicto Hacia el futuro ¿Tú sientes que hay un conflicto que se puede venir Al corto, al mediano plazo? No en el corto ni en el mediano Yo creo que todavía el país Gracias a los recursos naturales Y al cobre Aunque se lo estén saqueando El 70% del cobre El chileno se va Hacia empresas transnacionales Que no pagan casi impuestos en Chile Pero tarde o temprano El cobre va a bajar Por las crisis Sucesivas al capitalismo mundial Y ahí vamos a Una crisis económica Ad portas Ad portas en el largo plazo Va a generar en mi opinión Una explosión social en Chile Que la estamos viendo A través de los estudiantes Por ahora Los movimientos sociales Y más adelante Con los trabajadores Antes quiero partir Tratando de entender Todo lo que sucedió En 1971 Específicamente Cuando tú ingresas A Patria y Libertad Pero antes Viajemos un poco en el tiempo Hacamos un ejercicio retrospectivo Y quiero saber ¿Qué es lo que pasaba Con ese Roberto Time De 16, 17, 18 años ¿Qué libros estaba Leyendo? ¿Qué ideología Estaba Adheriendo a su vida? A ver Cuando fue Electo El presidente Allende Yo era un empresario Pyme Yo soy diseñador De muebles Tenía una pequeña empresa Pyme Fabricante de muebles Y en paralelo Pintor Bueno Yo soy descendiente Alemanes Mis padres Sufrieron los rigores De las dos guerras mundiales La primera allá Y la segunda desde acá Así es que Con un buen burgués Yo leía el Mercurio Y veía los canales Que no estaban Polinizados en la época Pero después Supimos quienes Manejaban esos hilos También Aquí hubo una campaña Del terror Como ha quedado Mostrado a posteriori ¿Cierto? Mucho antes Previa a la elección De Allende La unidad popular Estamos en los años 60 En fin Y yo de alguna manera Me creía en esta En esta sensación Que había en la época De que Chile Con la elección De Allende Iba a ir por el camino Hacia Una especie de comunismo Al estilo cubano Por un camino distinto Que era Esta especie De socialismo A la chilena Con empanada Sabora empanada De vino tinto ¿Qué significaba Ser un nacionalista El año 71 70 En esa época? ¿Qué es lo que era? ¿Qué pretendían? Esto del nacionalismo Hoy día Es una mala palabra Es una Es como En Chile Solamente en Chile Nacionalismo Significa Nazismo Fascismo Y ultraderechismo Y varios Y más Nosotros En este análisis Histórico Del nacionalismo chileno Que después Se pervirtió De alguna manera Porque antes De la segunda guerra Existió un partido Nazista En Chile Nacionalsocialista Cuando el nacionalsocialismo Alemán No tenía todavía La impronta De un Que vivimos Después Que vivió el país ¿Cierto? Del genocidio Del Del holocausto Etcétera Entonces Eso en mi opinión Pervirtió un poco La idea De este nacionalismo Chileno Original Y lo asoció Por el auge En el nazismo En Chile Y en el mundo Pre-guerra Estoy hablando Se asoció en Chile El nacionalismo Con el nazismo Cuando se creó El movimiento nacionalista Paz y libertad Ahí estoy viendo A Pablo Rodépoca Que era el gran líder De la Nuestro líder ideológico Se redactó Un manifiesto nacionalista Que Coincidiendo Con la unidad popular En el sentido De que el capitalismo Dependiente Y esta democracia liberal Que existía en Chile Había No iba a permitir El desarrollo Del país Había que crear Una tercera vía O sea Nosotros nos declaramos Del primer momento Como un movimiento Distinto Nuevo Enraizado En la historia de Chile Equidistante Del comunismo De sello soviético Y el imperialismo O el capitalismo De sello norteamericano O sea Nos declaramos Antiimperialistas Subrayando Frente a los dos imperios Vuelvo a decir No fui víctima De nadie Sino En mi propia ignorancia O sea Asume Allende Y tu de inmediato Tienes esa sensación De que te tienes que ir Claro Vuelvo a decir Por mi ADN Por mi formación Alemana Guerra fría Etcétera Mi primera reacción Fue irme de Chile Yo tenía ya Yo estudié en la Argentina Cuando era joven Me impregné mucho Del justicialismo Argentino Yo ¿Sentiste miedo En ese momento? O sea No, no No puedo decir que miedo Pero si Reaccioné Como dije Sobre reaccioné Pensando en mis hijos Ya tenía tres hijos Dije No voy a educar A mis hijos En este esquema De un país Que va a ser La segunda Cuba Vuelvo a decir Todo este esquema Que se había planteado ¿Sientes tú Que gran parte De la población Entre ellos Tú Pudo haber sido Utilizado Por maniobras De la derecha? A ver Yo no siento Que fui utilizado Porque decidí Voluntariamente En que En vez de irme a Argentina Con mi familia Seguir en mi Negocio De muebles De mi profesión De pintor Etcétera Decidí A raíz de escuchar Este discurso De Rodríguez Quedarme en Chile Porque me sentí Un cobarde O sea Huyendo del país Como lo hizo la derecha En realidad Esta campaña Es el terror Hoy día sabemos Que estaba la CIA Detrás El Departamento de Estado El imperio norteamericano Que considera Y considera Hasta hoy día América Latina Como su patio trasero ¿Te sentiste engañado Posteriormente Por los medios De comunicación? Por supuesto Y principalmente Por el Mercurio Cuando En esa época De los años 60 Estamos en la segunda Mitad de los 60 Se crea Se explota Este movimiento El socialismo francés ¿Cierto? Las protestas Las revueltas Del año 68 Frente a De Gaulle Y ahí en Chile También había Una efervescencia Intelectual Estudiante En fin Y en la Universidad Católica Se instala un cartel Que dice El Mercurio miente Obviamente Yo no creía Que el Mercurio Mentía Pero hoy día Lo tengo clarísimo Como Como la mayoría De nuestros compatriotas Del Mercurio Miente Omitiendo Manipulando Y en esa época Y después Durante la Unión Popular Fue financiado Por Estados Unidos Lleguemos al momento Del 11 de septiembre De 1973 Patria Libertad Ya estaba funcionando Tú me dices También Algo que me llamó Mucho la atención El camino político Y la vía armada Para nosotros No eran caminos disímiles Sino que iban de la mano Cumplementarios ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir Que A ver Yo no quiero Aquí castigar O tratar de demoler La imagen De Salvador Allende Porque al final Con sus errores Yo creo que El proyecto de Allende Era absolutamente O de la Unión Popular Utópico E inviable Un proyecto Idealista Yo si Leo Las 40 medidas De la Unión Popular En el plano interno Estoy hablando Las comparto Todavía Y las compartí En la época En mi caso personal Mi motivación Fue En el esquema De Guerra Fría Este anticomunismo Que ya expliqué Visceral Ahora Este proyecto Revolucionario De Allende Tenía que fracasar Inevitablemente Eso Está Arte estudiado En las Academias externas En ciencia política Afuera No en Chile todavía Porque Está tan fresco Y es tan Doloroso Lo que sigue sucediendo Las heridas Siguen abiertas Con la sociedad chilena En la sociedad chilena Producto de la dictadura Que no se puede Analizar esto Bajo el prisma De la ciencia De la historia Que se estudia Cinco años En la universidad ¿El horror tuvo En confiar en las fuerzas armadas? Evidentemente Que Allende La unidad popular Nosotros Y la democracia cristiana Que éramos Todos pensábamos Al final Que el vacío de poder Que iba a generar Toda esta situación Iba a ser llenado Por estas fuerzas armadas Chilenas Que eran distintas A los estereotipos De otros países Latinoamericanos Que no eran golpistas Que no eran gorilas Que no eran corruptos Que era como una especie De reserva moral Que tenía el país Como un árbitro superior Que nos iba A pacificar En el conflicto Radicalizado Entonces Cuando Allende Comete este error Estratégico De incorporar A los altos mandos Compromete ¿Cierto? De alguna manera Apolitiza Al poder Fáctico Militar Cuando realizas En base a tus propias palabras Estas acciones De sabotaje Y tú dices No tenía una especial Ni más adversión Por Salvador Allende Ni por Lupe en particular Entonces ¿Qué es lo que estabas Pensando en ese momento? En nuestra revolución Vuelvo a decir Coincidíamos Con la unidad popular En que las causas De su desarrollo Del país Era el capitalismo Liberal Dependiente Del imperio de turno En este caso Estados Unidos O sea En el diagnóstico De la situación Política Económica Y social De Chile Desde el punto de vista Histórico Coincidíamos Con la unidad popular Lo único que Ellos proponían La revolución socialista Y nosotros La nacionalista Tú me dices Existe este camino político Este camino armado Para nosotros No eran en ningún caso Dicotómico Sino que iban de la mano Sin embargo Con el correr del tiempo Nos damos cuenta De que el camino armado No fue la mejor solución El país sigue fragmentado E incluso Por ejemplo Un mismo hermano tuyo Sufrió un atentado Recibió siete balas El costo Bueno Volvemos Insisto En que La atmósfera política En los tiempos Que se vivían Eran De 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 Contemplar La vida armada Como Una Vía Aceptada Para llegar Para tomar el poder Porque una cosa Es tener el gobierno Y otra el poder Y eso quedó muy claro Durante la unidad popular Y muy claro Después también Vamos al Chile de hoy Que estás llevando ya Esta La solución Entre comillas Que se da A este conflicto A este empate Institucional Que había Porque El parlamento chileno El poder El poder Legislativo Pensó Que iba A poder Distituir Allende En las elecciones De marzo De 73 Con los tres tercios De votación O los dos tercios Perdón Y eso No le resultó A la derecha Ni a la democracia cristiana Aclaremos bien Hoy día Porque veo La La ambigüedad Y el negacionismo De ciertos sectores De las nuevas generaciones Del partido Que poco menos Que niegan La promoción Institucional La oposición Al golpe A la intervención De las fuerzas armadas Y se están presentando Hoy día Como Los primeros Que estuvieron En contra del golpe Lo que es una falsedad Histórica absoluta La Línea política De la ADC Era Pro golpe Y fue justificatoria Hasta El año 75 Más o menos Cuando la represión Cuando ya La derecha La nueva derecha Jaime Guzmán Influyen En el proceso Y desvían Los propósitos Iniciales Del movimiento militar Empieza la represión Contra los socialistas Contra la extrema izquierda Contra el partido comunista Etcétera Y va esto avanzando Con la Dina Y Hasta la ADC Recordemos que El Gran líder Forma El Idólogo De la ADC Bernardo Leiton Sufrió un atentado En Roma Que lo dejó Lisiado A su mujer También En fin Se asesina Más tarde Al presidente Frey Montalva Eso es un tema Que todavía está En los tribunales Yo tuve que declarar Ahí Frente al ministro Madrid Por Por alguien De Un ex militante Del movimiento Que estuvo Involucrado Involucrado En la Dina En la parte química En la guerra Bacteriológica Y en todo lo que se utilizó En la química Santa María Para matar A Frey Montalva Ahora Toda esta juventud Que nosotros Adoptinamos Y Les metimos en la cabeza Que las fuerzas armadas Iban a salvar al país Etcétera Quedó A la deriva A la deriva Y naturalmente En la inercia Creyendo En que la junta militar Y el poder militar Iba a llevar a Chile A restaurar la democracia La chilenidad Y todos estos discursos Y bandos Que se dieron al principio Ingresaron al gobierno En los niveles medios Y también a servicios de seguridad Y entre ellos Está el señor Barrillo Que es un estudiante universitario De química Que es bastante Experto en este tema De la De 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 Gazarín Y todo aquello Y bueno Ese hombre fue Recrutado Por la Dina Cierto Y Fue uno de los que Generó Digamos El producto Que se le Inocula A Eduardo Freyla En 82 ¿Qué piensas tú De la Dina? Bueno Al contrario De lo que piensa El poder judicial Chileno actual Que es cómplice De la dictadura Que no defendió Los derechos humanos Y que ahora Se trata de blanquear Y un ministro De la Demande De la corte Apelaciones Dice pide perdón Pero la corte suprema No pide perdón En fin Yo pienso Que la justicia chilena Tiene una deuda Con el país Absoluta Y no se ha hecho justicia Hasta hoy día Por eso no sale En la herida Claro De alguna manera A través del informe Rettig Y después Valich Se avanzó En En la verdad Pero Aquí no se ha hecho Justicia Y Algo que Yo pienso Y no No se dice Porque parece muy fuerte En el lenguaje Actual No es solo justicia Es castigo A los responsables Y no los mandos medios Estamos hablando De los intelectuales Los mandos Los generales Los almirantes Que integraron La junta de gobierno Los generales Que fueron jefes De la Dina Y después De la CNI Bueno Esos generales Deberían estar En el banquillo De acusados Y procesados Y castillados La Dina Fue un organismo Creado Con la firma De los cuatro Comandantes En jefe Con integrantes De oficiales De mandos medios Y jóvenes De la Marina De la Fuerza Aérea Y del Ejército Y también de Carabineros O sea Era un ente Del aparato militar Es decir Del Estado de Chile ¿Y la comunicación Era entre Contreras Y Pinochet? Claro Y ahí viene entonces Estaba en el caso De Bonilla El general Bonilla El general de las poblaciones Ministro del Interior Eh Vuelvo a insistir Un general muy correcto Muy decente Muy humanista Empieza a golpear la mesa En el Consejo General Junto con el señor Lutz A Pinochet A decirle Mire Ah Porque Bonilla Fue en una visita A Texas Verde Donde estaba El centro De adiestramiento Para esta Camada De nuevos oficiales De la contrainsurgencia De aplastar al enemigo Bonilla entonces Vuelve A Santiago Espantado Con lo que estaba viendo De la tortura Represión que existía Ya En el ejército ¿Cierto? Vía Dina Contreras Que era coronel Contreras no fue Eh No fue nombrado Jefe de la Dina Porque era Amigo de nadie Era el En ese momento El general El coronel La inteligencia La inteligencia Más brillante Que tenía El ejército Vean Y Entre Lutz Y Bonilla Le golpean la mesa A Pinochet ¿Cierto? O sea Le plantean a Pinochet En un consejo General De que Tenía que 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 no estaban De acuerdo Con esto De la represión Bueno Y Pinochet Ahí Cuando ya Es casi Acosado Por estos Generales Que eran Los verdaderos Eh Impiradores Del once En una línea Distinta Dice Para la historia Y ahí están Los registros Legales Porque todo queda Por escrito La Dina Soy yo Dice Pinochet Y golpea la mesa Y se acabó El consejo Bueno Ese general Bonilla Después Es destituido Y muere En un accidente De aviación Que hasta hoy día No está investigado A fondo Pero Que todos los parámetros Dan De que fue asesinado El general Lutz También fue asesinado Todos estos procesos Todavía están ahí En este poder judicial Ambivo Que Que no No ha hecho Su labor De investigación A fondo Y de condena Por la correlación De fuerza De los poderes Fácticos Hasta el momento Del golpe Nosotros pensamos Que el pensamiento Nacionalista La idea Iba a ser Adoptada por la Junta Gran error El golpe chileno Se dio No se dio Por la línea Del nacionalismo Todo lo que se hace Después Se puede llamar Neoliberalismo Capitalismo salvaje Todo lo que hay Pero De lo único Que estamos seguros Es que no fue Un gobierno nacionalista O sea En ese sentido Fue mucho más Nacionalista La Unidad Popular Nacionalizando El cobre Las empresas estratégicas Los recursos naturales Del país Que vía dictadura Se desnacionalizaron Se le entregó nuevamente Se entregaron Los recursos naturales Del país A estas transnacionales Hoy día Es una vergüenza Lo que sucede Con el cobre Sigue siendo La viga maestra Como decía La ADC O el salario De Chile Como decía La UP Y este cobre Nuestro Se está yendo En un 70% Casi en calidad De concentrado Fuera de Chile Ni siquiera pagan Impuestos Aquí Estas grandes Multinacionales Y este Parlamento Ineficiente Binominal Antipatriota Está preocupado De Por ejemplo De prohibir El hilo Curado Para los volantines En las fiestas patrias En vez de preocuparse El tema del cobre Y de los recursos naturales Y el mar de Chile Que se le entregó A las siete familias Etcétera ¿Qué falta para la reconciliación? Yo creo que Esa Esa aspiración De nuevo Pantallesca No es viable Ni posible Antes hay que generar Aspirar a un reencuentro La reconciliación Va a venir en dos Generaciones más Porque las dos generaciones Posteriores Al golpe Ellas están Son las Como decía hace un rato Se creó el hombre Nuevo neoliberal Ese es el gran triunfo De esta dictadura Exitosa Que por la misma razón De considerarse Exitosa Creó Este ser El consumismo Este hedonismo Esta juventud material Estas nuevas generaciones Materialistas Individualistas Y egoístas Que no tienen Conciencia social Roberto Darte las gracias Por esta conversación Creo que Ha sido bueno También para Desmitificar Ciertos Preceptos Que estaban instalados A modo de caricatura Muchas veces En nuestra sociedad Y que por eso Es importante Hablarlo con quienes Son sus verdaderos Protagonistas Muchas gracias Bueno Gracias a ti Y a los telespectadores Que han tenido la paciencia De escuchar Todas estas historias Roberto Que estés muy bien Muchas gracias Entel presenta Una verdadera revolución Lo más esperado De este año Tu nuevo Pisa papeles Anda pensando Qué hacer con tu antiguo teléfono Hay muchos smartphones Entel Con cuota inicial Cero pesos Llévate el tuyo Contratando un plan multimedia Desde treinta y nueve mil Novecientos noventa pesos Porque mejor conexión Es más smart Entel Vivir mejor conectado Sonríe Ven a Falabella Y por todas tus compras Con CMR O red compra de Banco Falabella Obtén diez mil pesos De descuento Para tu próxima compra En vestuario, calzado y beco Solo hasta el veintidós De septiembre Sonríe con tu CMR Falabella Estamos de regreso En nuestro Mentiras Verdaderas En este programa especial Que hemos hecho Con mucho cariño Para que todavía Te alegres más Para que festejes Para que tengas un ambiente De distensión De tranquilidad Si estás trabajando Para que puedas matar También algunas horas En este fin de semana largo Que viene a continuación Es una historia Que nosotros como equipo Nos llamó particularmente La atención A raíz de la muerte De la lamentable muerte De una prostituta Colombiana En extrañas circunstancias Que en el momento En que cae De un edificio En Providencia A raíz de esto Nos preguntamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el submundo? ¿Y cuál es la realidad? De las prostitutas En Chile Sobre todo Cuando vienen De otro país Cuando vienen Del extranjero Para eso Invitamos precisamente A una escort También de Colombia Ella quiso mantener Su identidad En absoluto secreto Dado el relajo De la conversación Y la confianza Que se generó Posteriormente Quiso decir su identidad Si quiere saber Quién es Si quiere saber Su nombre Y si quiere saber El fondo Y la realidad De la prostitución En Chile Presta mucha atención Hasta esta entrevista Gabriela Está con nosotros Es un escort Y está en Mentiras Verdaderas Para que comencemos A conversar sobre Gabriela Adelante Gabriela Lo decía yo El día lunes En la madrugada Fallece Una colega tuya En extrañas circunstancias Y según tengo entendido Ustedes vivían En el mismo lugar En el mismo edificio Si yo vivía En el mismo edificio Tu lograste conocerla Hubo una relación Amistad No La distinguí Dos veces Llegué a hablar con ella La última vez Que la vi Fue el sábado El sábado Fue la última vez Que la vi Me la encontré En el ascensor Precisamente Me dijo que estaba Se estaba cambiando De apartamento Ella vivía en el piso 2 Y ese día Me dijo que estaba Super cansada Que se estaba cambiando Para el piso 10 Bueno Como pueden notar El acento de Gabriela Es claramente De Colombia ¿Por qué Las mujeres que ejercen La prostitución Deciden venirse a Chile? ¿Por qué se transforman En una buena plaza? Pues en ese momento O sea El país Donde más No Más que todo Porque nos favorece el cambio Mil pesos chilenos Prácticamente Son 3.600 pesos colombianos O sea Entonces nos favorece el cambio Por eso Decidimos venir Acá a Chile A trabajar Son muchas las colegas tuyas Que vienen desde Colombia Que vienen desde Perú Desde Ecuador Son muchas las prostitutas Que vienen de fuera Sí Siempre Bastante Y se da por la misma razón Siempre por el cambio De dinero Porque es un buen lugar Sí En Colombia Más que todo Siempre cuando hay un país De O sea Como el país de moda Por ahí unos 4 años atrás Era España Y ahora es Chile Ahora todo el sueño El sueño colombiano Es venirse para acá Para Chile A trabajar ¿Cómo te vienes a Chile? ¿Quién te contacta? ¿Lo haces tú sola? ¿Cómo? La primera vez que yo vine Yo me contacté El jefe mío Era un argentino Ya Era un argentino Yo llegué ahí En ese Cuando yo llegué Yo llegué como masajista Yo me publicaba como masajista Y hacía masajes eróticos Ya Yo por cada masaje Cobraba 40 mil pesos Y a mí de esos La hora Y a mí de esos 40 mil pesos Me tocaba 15 mil pesos Nada más 40 mil pesos chileno Estamos viendo Siempre vamos a hablar De plata chilena Para que vaya quedando clara Entonces tú cobrabas 40 mil pesos Pero recibías 15 mil pesos Para ti Sí 15 mil pesos ¿Y él te trae? ¿Y él te llama? ¿O tú lo llamaste a él? ¿Cómo? No Yo me contacté Por otra amiga colombiana Que ya trabajaba con él Entonces ya Me dijo que le enviara unas fotos Yo le envié las fotos Le gustaron Yo misma compré mi etiquete Me vine Él me recibió Empecé trabajando con él Y pues como yo no sabía Ya después quise Volverme independiente Porque si me ponía a trabajar independiente Era visto que iba a ganar más Y así fue Oye Gabriela ¿En qué consiste un masaje erótico? ¿Qué es lo que pasa durante esa hora? Empieza con un masaje de relajación Durante el masaje Yo voy a estar sin ropa Solamente voy a estar con la tanguita y ya Y al finalizar el masaje te hago una estimulación Pero te sube así como arriba Y empieza el masaje en la espalda Ya, claro ¿Solo la espalda o también ahí? No, adelante y como te digo Al finalizar el masaje hay una estimulación Ya Que ya eligen si quiere La quiere manual O prefiere que sea oral Claro, todo con preservativo Es super importante eso Para el chileno Sí, claro, el preservativo Y el control También estás haciendo constantemente Un control de VIH Claro, exámenes Claro ¿Cómo es el chileno? ¿Cómo es el perfil del cliente? O sea, ante todo En ese trabajo hay de todo Pero a mí el chileno en sí Me parece una persona muy calmada Ya Muy calmada y muy depravada Muy calmada y muy depravada Pues, o sea, en el momento donde va No, sino que cuando el chileno llega, por ejemplo Cuando uno lo va a atender O sea, se ven así, super tranquilos Y otra cosa es cuando llaman Hay unos que llaman y fantasías O por ejemplo, cuando el masaje Me pedían el prostático ¿El prostático? El meterle el dedito por él No te lo puedo creer Al más puro estilo de los proctólogos Sí ¿Y el tipo ahí así? Sí Hay unos que se acuestan así boca arriba Y abren los pies Como si uno les fuera a hacer una, no sé Una citología, no sé Y uno mete el... Y les hace el prostático ¿Cómo te consigue? Porque me pongo yo en el plano Bueno, si llega y le dice a algún arrendatario O algún propietario de un departamento Quiero ocuparlo para ejercer la prostitución De inmediato te dicen que no No, sino que acá ya como hay tantas mujeres que vienen a esto Entonces ya hay gente que se presta En las mismas páginas hay partes donde Ah, que esa persona arrenda apartamentos Y ya Y es tanto así porque ellos se aprovechan Se aprovechan porque un apartamento, por ejemplo En el apartamento donde yo vivo Ese apartamento del alquiler puede costar más o menos 500, 600 mil pesos Y uno mensualmente paga millón 200, millón 300 El doble que cobra Claro Lucila, ¿qué pasa contigo? Cuando recibes un llamado Por supuesto no tienes idea de quién es Solamente tienes una dirección Y cuando vas camino para allá Cuando hay en el taxi ¿Qué es lo que hay pensando? ¿Cómo será? Y ya Pero, o sea, uno llega a un punto donde uno se acostumbra Donde ya todo es trabajo Y ya es normal Pero, ¿y el susto? ¿Y el miedo? No, eso ya Como que pasa a ser O sea, ya Uno ya no siente Uno ya no siente susto Ya no siente miedo Uno se va desmotivado Uy, voy a trabajar Y va por la plata Y hacer su trabajo y ya Y dependiente a lo que pasó con tu compañera Con Jenny Ramos Que falleció el día lunes ¿No te surge esa inquietud yo creo humana Es decir, ay, o sea, si le pasó a un par mío No, como le pasó a ella me pudo haber pasado a mí O a mi compañera O a cualquiera de nosotras Yo el lunes estaba súper nerviosa Yo me sentía súper mal Porque yo vivía pues ahí en el mismo edificio En el piso 21 Y yo me asomaba Y yo veía el cuerpo ahí abajo Y yo decía, Dios mío ¿Dónde hubiera sido yo? Ella ahí sola Tirada Porque ni una amiga Ni nadie Sola ahí Sin que nadie la va Entonces para mí eso me parece como Como, sí, muy horrible Muy traumático Yo ese día, todo el día Me la pasé súper nerviosa Con ganas de irme para Colombia Y con esa duda de qué fue lo que pasó en realidad Ella por qué se cayó Por qué decidió bajar dos pisos del piso donde ella vivía No sé O sea, esas son cosas que me entiendes Que a uno también le afectan A mí no me importa ni lo que diga el vecino Ni lo que piense allí la gente de mí A mí ahora Mi prioridad es mi familia Entonces podemos conversar Sin la máscara Sí, porque como te dije No veo por qué esconder Soy una mujer Como vuelvo y le repito No le estoy quitando la vida A nadie con esto No estoy robando No estoy No Y no me la voy a quitar Te lo agradezco mucho Gracias Vamos a sentar acá, señor director Yo sé que es muy difícil, por lo que estábamos conversando recién Me llama la atención ahora que te veo, eres muy joven Yo sé que no se debe preguntar, pero igual te lo digo ¿Qué edad tienes tú? 22 22 años Y tienes un hijo, una hija De 4 años ¿Un niño? Un niño ¿Un niño de 4 años? De 4 años, sí ¿Y tú empezaste la prostitución hace más o menos exactamente ese tiempo? A los 18 años A los 18 años Justo en la época en que nació tu... Mi hijo tenía 5 mesecitos cuando yo viajé ¿Qué pasó ahí? Porque me imagino que a los 18 años te ves con un hijo Y comienzan de inmediato los cuestionamientos ¿Cómo le alimento? ¿Cómo le pago la educación? Esas fueron las cosas que hicieron que me pusiera a trabajar en esto Yo empecé a repartir, no sé cómo le digan Ustedes acá en Colombia se dice hojas de vida Acá ¿Corre de Colón puede ser, no? Sí Y empecé a repartir en los supermercados En muchas partes Que no, que necesitamos gente con experiencia Y yo, es que la experiencia se adquiere Nadie nace aprendido Pero no, allá en Colombia no se me dio esa oportunidad Mi papá es taxista Mi mamá trabajaba empleada en una casa Yo quería estudiar pero no podía estudiar porque no tenía que me cuidar a mi hijo Mi mamá donde trabajaba, se tuvo que salir del trabajo Ya nos cortaron el agua, nos cortaron la luz Era, yo, era súper desesperada Dios mío, ¿qué hago? Yo tenía una amiga que me daba una tarjeta De un número en el Perú Y entonces Yo miraba esa tarjeta y yo decía Pero es que yo sí seré capaz Porque el día que yo viajé Disculpa que te interrumpa ¿Esa tarjeta era el primer contacto para llegar a la prostitución? Sí, para llamar Para llamar a alguien que me diera trabajo Y bueno, de ver que en mi casa cortaron los servicios El agua Que estábamos así en una crisis Súper difícil Yo pensaba, yo decía Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y llegué al punto de coger la tarjetita Llamar Y yo a mi mamá siempre le cuento todo Mi mamá es mi confiante Mi mejor amiga Y quién más mejor que contarle a la mamá Yo sé que a mi mamá se le iba a dar súper duro Porque qué mamá va a querer que la hija se vaya a otro país Y más a eso A mí me tocó atender un cliente Que me dijo que alistara la mejor ropa interior que yo tuviera Yo le pregunté que si me la ponía Y él me dijo No, no te la pongas Solamente ten la lista ahí para cuando yo llegue Y yo escogí la ropa O sea, te fuiste con un bolsito No, él iba a ir a mi apartamento Y entonces yo escogí la mejor ropa interior que tenía Y la alisté Y bueno, el tipo llegó Y empezó a hablarme de la familia Que tenía esposa Que tenía una hija, un hijo Y en fin Y cuando me dijiste ¿Dónde está la ropa interior? Y yo le dije Es esta Y me dijo Pásamela Y se metió al baño Cuando de un momento a otro Él salió con mi braz y él Y con mi tanga puesta Y yo jamás en mi vida Había visto una cosa de esas Jamás Jamás en mi vida Te reíste claramente, ¿no? Claro, yo no podía de la risa Y enseguida era Se empezaba a pegar así en la cola Y me decía Yo quiero Se tocaba el cabello así No tenía casi cabello Y se tocaba el cabello así Y me decía Yo quiero tener tu cabello Dime que soy linda Y el man se montó una película Y pues claro Era mi trabajo Y yo me monté en la película Con él Aunque yo era Con ganas de reírme Y él quería el prostático Y él me decía Ay, no Hazme suavecito Así como una mujer No, suavecito Suavecito Y cuando ¿Y por qué te llamó a ti entonces? No sé Pues, no sé ¿Por qué me llamó a un taxi hoy? No Y en el momento Donde ya el tipo acabó Y todo Se quitó la ropa interior Se vistió Y salió así Y ya Todo hombre Y me dice Oye, Gabriela Disculpa A mí no me gustan los hombres Sino que es un problema psicológico Que tengo Yo estoy en tratamiento psicológico Como te dije Tengo mi esposa Mis dos hijos Y Sí A mí los hombres no me gustan Gabriela ¿Cuál es la vez Que has tenido Más susto Que has sentido Más miedo Que pensaste en tu hijo Porque la situación Se estaba tornando Quizás un poco oscura En ese momento Eso fue una vez en el Perú Cuando me obligaron A hacer algo Que yo no quería Y yo le dije al tipo No, yo le devuelvo la plata Y acá no pasó Absolutamente nada Y él me decía No, es que yo ya pagué por ti Y tienes que hacer esto Y empezó a cogerme a la fuerza Y a jalarme el pelo Y Y yo veía Que él me iba a matar Yo dije No, este tipo Me va a matar Me va a hacer algo Y yo le decía No, ya tranquilo Cálmese Yo le devuelvo su plata Y acá no ha pasado Absolutamente nada Yo me voy No, usted de acá no se va Y me jalaba Me cogía del pelo A mí por último En el hotel donde estaba Me tocó coger una lámpara Una lámpara Y con la lámpara pegarle Y esa fue la oportunidad Que yo tuve De De escaparme Me dañó el vestido Salí sin un zapato Dejé mi Mi saco ahí Y todo Y todo esto pasó En un hotel En un hotel ¿Se puede saber Qué es lo que te pidió Ese hombre o no? Cuando estábamos allá Se quitó el condón Y que teníamos que estar Así sin condón Y yo le dije No Yo sin condón No estoy con nadie Y no Es que vamos a estar Y yo le dije No Y empezó como así Yo ese día prácticamente Me sentí como Si él me quisiera violar Porque yo no quería Y yo empecé a llorar Y a él no le importó Que yo llorara Y en ese La verdad me sentí súper mal Me sentí re mal Re mal Porque yo no quería Y yo le dije No, es que yo no quiero No, que sí Me cogía la fuerza Cuando yo ya vi que Me jaló el cabello Que me empezó a coger duro Yo dije No, este tipo Acá me va a violar Y menos mal Alcancé a coger la lámpara Le pegué Y salí corriendo del hotel Independiente A que A que la prostitución Por muchos momentos Es muy fría ¿Sientes que Se te trata En exceso Como un producto? Hay hombres que son Súper groseros Hay hombres Mientras que usted Les está haciendo el amor Es mi putita Mi yo no sé qué Empiezan a A decir Cantidad de cosas Eres una puta Eres una sucia Le voy diciendo esas palabras Está bien Y entonces Son cosas que lo hacen Sentir a uno mal Yo me siento mal Cuando estuve trabajando En el nightclub Varias veces Clientes así groseros Y yo le decía Mi amor ¿A usted lo parió la tierra O lo parió una mujer? Y me dice A mí me parió una mujer Y yo entonces Yo soy mujer Tráteme bien Son un ponte de pie Por favor Y te quiero agradecer De todo corazón Que hayas estado con nosotros Eres muy linda Muy joven además Y nos ayudaste A conocernos A los chilenos Nos ayudaste también A entender Qué es lo que pasa Con la prostitución Y dejar Como bien decías tú ahora Esta mirada Que por momentos Es tan fría Y darle una vuelta Son mujeres que están Luchando por su familia Gracias Gabriela De todo corazón Creo que recibamos Un aplauso grande Hasta la luna Salud Salud Que gusto tenerte Por favor Adelante A nuestro estudio Te presento a Víctor También un amigo De la casa ¿Qué hago yo? Tomen asiento Por favor Fíjate aquí Víctor Acá Sí, aquí al ladito mío Ahí Gracias Aquí junto a un equipo Maravilloso De mentiras verdaderas Me trasladé Esa zona de paso ancho Para saber Qué es lo que pasaba Gonzalo Luna Tuvimos un día entero Con él Con todas sus actividades Y esto es para que Vayan impregnándose De lo que está sucediendo Gonzalo Y al regreso Conversamos de lo que pasó Con los jerarcas De lo que pasa O más bien De lo que ya pasó Con Paul Schaeffer Y todo lo que tenga que ver Con Colonia Dignidad Vean esta nota por favor Y seguimos Gonzalo Nos hemos trasladado Junto al equipo De mentiras verdaderas A la zona de San Fabián De Alico Acá vive Gonzalo Luna Aquel individuo Que se fugó De Colonia Dignidad Del año 97 Junto a Tobías Miller Ha mantenido un silencio Durante bastante tiempo Durante bastantes años Qué es lo que está pasando Con él ahora De todo eso Hablamos en exclusiva Gonzalo Luna ¿Sabe dónde vive Gonzalo? No, no sé Voy a llamar a Salo mejor Porque no Estoy perdido acá Estoy en el En el callejón Que me dijiste Pero No sé dónde está la casa Ah, estoy al lado Ya Nos vemos Salo ¿Cómo está ahí? Me costó un poco Me perdí Sé que por el momento No te gusta mucho Retomar estos temas Que son duros Son difíciles Pero también hay otras cosas Que quiero saber De tu vida personal Qué es lo que estás haciendo A qué estás dedicado Entonces, así tienes un ratito Para que podamos Seguirte Sí, obvio Sí, obvio Obvio, mira En realidad Como tú dices El tema es complicado Pero también creo que es necesario Tocar algunas cosas Que están pasando Que están pasando hoy en día No solo conmigo Sino también Con el caso en sí Yo creo que Decir por una vez De una vez por todas Que con esto ya Por fin he quitado El asunto de colonia De dignidad en mi vida Estuviste dos años en Santiago Dos años en Santiago Y no te gustó la cosa Mientras duró Mientras fue peorada Mientras tuvo presentaciones Fue bastante entretenido Y lo que cayó El hecho de haberme venido Acá al sur otra vez A refugiarme Fue la muerte de mi papá ¿Él estaba de acuerdo Con que tú estuvieses Frecuentemente viajando A la colonia de dignidad? Mira, la verdad es que sí Lo que pasa es que A ver, la visión que tenían Dentro de la colonia Para conmigo Siempre fue súper buena Mi papá trabajó También un tiempo En la colonia Trabajó un par de años Y mientras mi papá Estuvo allá Siempre tuvo buenas críticas Referentes a mí ¿Cachaba? O sea, gente que lo conocía Le decía Oh, el salo Juega súper bien Y compite bien Y todo Y él veía Porque tú Que en el diario Vivir acá Era lo mismo ¿Cachara? No, es que tengo que hacerlo Es que tengo que llegar Y que tengo Y súper obstinado Entonces como que Yo creo que mi papá En el fondo igual Estaba feliz Porque también sentía Que yo por una parte No estaba dejando de lado A mi estudio Y era un aporte De estar allá Por ejemplo Matemática Que yo soy Del terror Con las matemáticas Nosotros hemos pasado Como familia Por dolores súper grandes Por pérdidas súper grandes Mi mamá En el 88 Ya había sufrido La pérdida De una de mi hermana Una de mis hermanas mayores Erika Ella tenía 22 años Y fue a tener Su hijo Al hospital de San Carlos Y a mi hermana Le dio una hemorragia Y lamentablemente No fue bien atendida En su momento La forma en que ella falleció Fue súper cruenta Porque ella pedía ayuda Y ella gritó a mi mamá Hasta el último momento La muerte de una hermana Enfrentaste la muerte De tu padre Se vienen más muertes Si es que seguimos Con ese orden cronológico El que tú dices Que es para ti Precisamente eso Que es para ti la muerte ¿Cómo la enfrentas? Para mí personalmente Yo he pasado Por situaciones súper complejas Y como que lo primero Que uno pregunta es Chuta ¿Y dónde está Dios? Claro Eso es parte de la nota Que fuimos a grabar Al sur En esta nueva vida Esa luna Que ha mantenido Un silencio restrito Durante años Sobre todo Con las pantallas De televisión Sin embargo Hoy se encuentra acá En Mentiras Verdaderas Tengo tantas preguntas Que hacerte Salvo en virtud De todo lo último Que ha sucedido Cuando se detuvo Por Chefer Tú dijiste Que faltaron más años Que faltó Una pena mayor Lo repetiste cuando falleció Hoy se entregan Los jerarcas a la justicia ¿Cuál es la sensación Que te quedan? ¿Te alegraste? A ver, mira La captura de Chefer Obviamente que Yo creo que a todos A todos los que pasamos Por Colonia de Inidad Nos alegró Nos alegró muchísimo Porque En el fondo Era ya sentir Esa comillas Seguridad No sé si tonta Ya después de tanto tiempo Pero esa certeza De que el culpable Estaba tras las rejas Dentro de la ingenuidad Quizás De un cabro De 17 De 18 años Yo pensaba Que cuando Nosotros Íbamos a poner La denuncia Con Tobias Miller Nosotros pensábamos Que esto iba a ser Cuestión de tiempo Sí, yo dije Puede ser que pasen 3, 4 años Pero nunca 16 años O sea El desgaste psicológico Emocional Que tuvimos todos Es de un costo Que no se puede No se puede equiparar No se puede medir Ni en dinero Ni en absolutamente nada ¿Qué sentiste en ese momento? Porque tú Me dices Esperábamos que el juicio Fuese corto Pero pareciera que en Chile Sobre todo en esa época Pasaba todo lo contrario El tema empezó a ser Algo más pedestre Empezó a ser el color Del pelo Del teñido Decir a pareja o no De Tobias Miller ¿Cuál es la frustración De ese momento? Mira, yo La verdad es que Hubo un momento de mi vida En que todas esas críticas Esos comentarios Esa mofa Porque al fin y al cabo Fui víctima de muchas mofas En muchos programas de televisión Parodia en programas humorísticos Reconozco que Yo creo que entre los 18 Y 19 Hasta los 20 Lograron afectarme De cierto modo Sin duda Pero llega un momento En que en verdad Eso mismo Te empieza a hacerte Crear una coraza Y decir Oye, me importa Un cuesco lo que digan Me importa Un soberano rábano Que me critique Y decir al fin y al cabo Yo la esperanza Que tuve siempre Es que con el tiempo La verdad Se iba a saber Se entregaron los jerarcas A la justicia Ahora dentro de ellos Hay nombres como Por ejemplo El de Kurt Schnellenkamp Que yo sé que estaba Muy inserto En todo lo que pasaba En Colonia de Ideas Desde el comienzo ¿Estás contento con eso? ¿Crees que son las penas Justas las que se están entregando? ¿Qué es lo que esperas De la justicia ahora? Mira, lo que pasa Es que ya la justicia Ya Ya la justicia ha hablado Sin embargo Hay procesos todavía Que todavía no se No se determinan Por ejemplo Asociación ilícita Todavía es otro ministro Que está viendo ese proceso Pero la verdad Es que son temas Que yo no manejo Por lo tanto Tampoco quiero interiorizarme En cosas que no ¿La hija de Kurt Schiffer Ya también fue detenida? ¿Se entregó? No, ella fue absuelta Rebeca Schiffer fue absuelta Ella está libre Siendo que fue cómplice De muchas de las cosas Que hizo Sí, me imagino O sea, era la hija Fue la que estuvo con él Hasta la última instancia Pero bueno Se acabaron los atropellos En Colonia Ingliedad ¿Qué información tienes tú Que estás ahí cerca? Mira, yo Después de 16 años Entré hace Poco más de un mes ¿Ah, fuiste? Sí, fue Fui Reconozco que fui No lo había hecho jamás Con ningún programa de televisión Ni tampoco por iniciativa propia Fue por un evento Que me invitaron Y la verdad es que Por un asunto de cerrar El ciclo El ciclo, perdón Y además de De Mira, a lo mejor Voy a pecar un poco De soberbio Pero yo quería entrar Sentarme Y que los hijos De los ex jerarca Me hubieran sentado ahí Y después que Hablaron peste de mí Me tuvieran que atender Te juro que A lo mejor Suena súper soberbio Si eso te sirvió No, pero si eso te sirvió Para tomar Perfecto Mira, ¿sabes lo que pasa? Que la gente La gente desconoce Desconoce que Aquí hubo 27 víctimas Que denunciamos 11 nos querellamos 11 continuamos con esto En el proceso Han fallecido dos niños Dos Uno de cáncer Y el otro Lamentablemente Le cayó un rayo encima Ellos no alcanzaron a ver Qué pasó con su juicio No alcanzaron a ver Un fin Alcanzaron a cerrar Ese capítulo Tampoco la gente sabe Que muchas de estas personas Que hoy fueron absueltas O están con libertad Perdón Libertad condicional O Remitida, perdón A nosotros nos siguieron persiguiendo Después del 97 Después de nosotros Haber denunciado Haber salido A nosotros Hice una verdadera campaña De desprestigio En todas las comunidades Cercanas a la villa Tú dijiste Una vez me invitó Paul Schaeffer A dormir con él Antes de ir con eso Te quiero preguntar ¿Te invitó a dormir En camas separadas En la misma cama? Es que no fue una invitación Ni en Filip A mí No fue una invitación Lo mío es Fue una encerrona Lo mío no fue una invitación A mí no se me invitó A ir a dormir A la pieza de Schaeffer O sea Se creó Una parnaferinaria tremenda Para que yo cometiera Comillas Errores de conducta A la hora de defenderme Para poder llevarme A la pieza de Schaeffer Ahí me quiero detener Porque Salos fue uno de los principales Caudillos más rebeldes Dentro de la Colonia de Dignidad Y ahí pasa un hecho Que me gustaría Si lo que lo puedes contar Es lo de la toalla Que yo creo que es muy decididor En virtud de lo que viene después Sí Sí, mira Bueno A ver La verdad es que Bueno Yo Volver a tocar el tema Es Incómodo Incómodo Pero Espero que la gente No olvide nunca Lo que pasó Dentro de la Dignidad Yo siempre He detestado Que me hagan cosquillas Me carga Es una cuestión Que me descompone Entonces Schaeffer Obligó a un grupo De jóvenes Que me hicieran cosquillas Yo arranqué Arranqué hacia los baños Y me escondí Habían No sé si eran 5 o 6 baños Me escondí en el último Y cerré con Con seguro Con pistillo Él obligó Que sacaran Los tornillos De esa tonilla a la puerta Y la sacaran Y me sacaran a tirones Dentro de ese forcejeo Yo patié Dicombo Rasguñé Lesioné a algunos jóvenes Lo reconozco Porque me estaba defendiendo Entonces lo que él hizo Fue hacer una media luna Que era esta especie de reunión Donde Schaeffer Era el que la manejaba Al 100% Era una conducta habitual ¿No? Esa media luna Sí, obviamente Para con nosotros Yo creo que era mucho más Liviana Que como para con los colonos Porque ahí era mucho más fuerte Había incluso castigo Entonces Él dice que yo podía Continuar en la juventud Participando de todas Las actividades Siempre y cuando yo Seguía ahí con un tutor Cuando alguien tenía Problemas de conducta De cualquier índole El tutor Era uno de los De los alemanes De los jóvenes En mi caso Iba a ser él Iba a ser él directamente Se comenzaron ahí Todos los jóvenes A acostar Yo también Tomé mi toalla Y me dicen No, tú te quedas Tú te quedas acá Yo En todo momento Me imaginé Que iba a dormir En el Kinderhaus Que era como Una sala gigante Donde dormían Los alemanes Y ellos también Dormían los jóvenes Invitados Las doce La una Las dos de la mañana Casi las tres de la mañana Nosotros en la cocina Que ahora es el Restaurante Villa Baviera Chefer de repente Dice Ya, se apaga todo Nos vamos Nos vamos Yo ahí Con mucho sueño Tomamos mis cosas Tomé mi toalla Me acuerdo No recuerdo bien Y nos fuimos Yo en dirección Es el Kinderhaus Pensando Yo me había quedado En ese lugar En otras ocasiones Y me dicen No, tú te vas Para la pieza Se da como una Y Es como una Y Donde había Dos Digamos Dos caminos Exacto Uno quedaba A la pieza de Chefer Y otro quedaba A hacer Kinderhaus Nos fuimos a la pieza De Chefer Y ya mis cosas Estaban ahí Y estaba mi mochila Con mis utensilios De aseo Con mi pijama Estaba todo Ahí dentro De la pieza de Chefer ¿Qué edad tenías tú ahí? Dieciséis Quince Más o menos Sí Tú ingresas a esa pieza Y Y quiero Detenerme en esto Porque Fue lo que me pareció Particularmente decididor En virtud de lo que venía después Como dije hace un ratito Porque Independiente de entrar al tema De las tocaciones O del abuso sexual Que no me parece pertinente Y tampoco es lo que queremos lograr Porque me parece ya Hasta la altura Morboso Sí me parece Pertinente hablar de ese hecho Cuando Él te pide Que te saques la toalla Para verte de nuevo Porque él Dice que en su pieza No hay pudor No existe el pudor Exacto Y tú le respondes De una manera Lo que pasa es que A ver Toda esa noche Estuvo forcejeando Conmigo Para que yo Pasara a la cama Algo que no consiguió De hecho Mi denuncia Es por Abuso de eso En esto Lamentablemente Yo creo que fueron Por violación Entonces cuando Hablando en términos más claros Nunca hubo una penetración Si no Más bien tocaciones Cuando al otro día Él ya se da cuenta De que no pudo conseguir Absolutamente nada Me dice Sal de mi pieza Sal de mi pieza Yo me saqué el pijama Y me puse una toalla Para poner mi ropa Entonces Él Pero de una forma Furiosa Me grita y me dice Sácate esa toalla En mi pieza No existe el pudor Y yo Recuerdo Como si fuera hoy Era una cama muy grande Que tenía como una cama Nida al lado Yo voy caminando Con mi mochila La dejo Tomo la toalla Y se la tiro Sobre la cama Se la tiro Y me dijo No te acostaste Conmigo Porque te daba asco Y yo le respondí Sí Porque me da asco Y me echó De una forma Como quien ha hecho Un perro Con una Sensación Yo dentro de mí De haber sido Violentado En algo tan ¿Cómo decirlo? Tan importante Tan Íntimo Como es la sexualidad Y haber entrado Al comedor Donde estaban todos Los alemanes Tomando desayuno Más algunos chilenos Abrir la puerta Y sentir como esa mirada Inquisidora De decir A él también le pasó Eso lo recuerdo Pero como si fuera hoy Lo vuelo Tengo sensaciones todavía ¿Fueron muchos Salud? Tanto alemanes Como chilenos Los que pasaron Por esa misma situación Sí, yo me imagino Que al menos De los jóvenes alemanes Yo creo que no hubo Nadie quizás Que se salvó de eso Tal vez de los chilenos Fuimos, como te digo 27 que denunciamos 11 que nos queríamos Pero no tengo la menor duda Que hubo muchos jóvenes Más que por Producto de la burla Y la poca empatía Que tenemos Para con las víctimas Nosotros vieron a denunciar Porque eso Sí yo critico mucho Es la falta de empatía Porque por una parte Se nos pide Que denunciemos Para que este tipo De cosas no sucedan Sin embargo Tú vas por la calle Y si alguien te identifica No van a tener Ningún resquemor En gritarte a 100 metros Oye Ahí va el que pescó Por el chefer Y por lo mismo Yo creo que hoy en día Cuesta mucho Que ese tipo De abuso Se denuncie Sin embargo La conclusión Que creo Se puede sacar Y me imagino Que es la misma Que están Obteniendo ustedes En sus casas Es que Salo Luna Es por donde se mire Un ganador Un joven Absolutamente Autoexigente Que lo hace en el deporte Lo hace en la música Pero también creo Que lo hizo en la vida Porque hay temas Que acá no alcanzamos A tocar Que son temas Que forman parte De la índole personal De Salo Pero que demuestran Nuevamente la superación Que tiene este verdadero Guerrero Un hombre que corrió 18 kilómetros A la intemperie En una noche de invierno Cruzó un río Para poder salvar A un amigo Desinteresadamente Sin pedir nada A cambio Y asumiendo todo Lo que socialmente Tuvo que enfrentar Cuando un país Lamentablemente Le dio la espalda Las conclusiones Las sacan siempre Ustedes en su casa Entel presenta Una verdadera revolución Lo más esperado De este año Tu nuevo Pisa papeles Anda pensando Qué hacer con tu antiguo teléfono Hay muchos smartphones Entel Con cuota inicial Cero pesos Llévate el tuyo Contratando un plan multimedia Desde treinta y nueve mil Nuevecientos noventa pesos Porque mejor conexión Es más smart Entel Vivir mejor conectado Sonríe Ven a Falabella Y por todas tus compras Con CMR O recompra De Banco Falabella Obtén diez mil pesos De descuento Para tu próxima compra En vestuario Calzado y Beco Solo hasta el veintidós De septiembre Sonríe con tu CMR Falabella Tener entel Y no aprovechar El 50% de descuento En la entrada del estadio Es tan ridículo como Un poloreo sin beso Un asado sin carne O un carrete sin música Por eso no lo dudes más Y disfruta del mejor Fútbol Con un 50% de descuento En tu entrada Ya lo sabes Alentar a tu equipo Ahora es mucho más fácil Con la zona entel El club de beneficios De entel Entel Vivir mejor Conectado Gracias a nuestros amigos De entel Que están siempre presentes En nuestro programa Mentiras Verdaderes Por favor permítanme Unos segundos Para presentar a continuación Una entrevista Ya que estamos haciendo Esta recopilación especial En programas de 18 Para todos ustedes Una entrevista Que a nosotros Nos gustó mucho Porque Que engrata en la televisión Muchas luces Mucha fama Mucha celebridad En algún momento Sin embargo Cuando va pasando el tiempo Pareciera ser Que nos olvidamos De algunas figuras Importantes De la televisión Una de esas figuras Es Jorge Romero Firulete Tuvimos la oportunidad De conversar con él A pesar de que había tenido Un accidente Hace muy poquito Que lo tenía Con algunas dificultades Incluso En el aula Pudo estar lúcido Con nosotros Entregarnos todos Los recuerdos De lo que fue La mejor etapa De su humor blanco En Chile De las telechácharas Como se craneaban Las telechácharas Y por supuesto Por ejemplo Su amistad Con Raúl Matas Vamos a ver Entonces Un gran recuerdo Una de las mejores Conversaciones Que hemos tenido En nuestro programa Con Jorge Romero Firulete Que todas las generaciones Que se saltaron Estas telechácharas ¿No? Y que algunos chilenos Las conocieron así De referencia Hoy No las encuentran Entretenidas Perdón Quizá Estoy hablando mucho Dale nomás Gracias muñeco Gracias muñeco Es agradable Ver caras a mi moza Así de agosto Bueno Pero ya es hora De comenzar El tiempo es solo Oye Ya que tienes tú Ahí el instrumento ¿Me podría tocar Una fanfarrita Para comenzar? Años Que no le toco La trompeta A nadie Pero al amigo De su infancia Sí Gracias mi Bueno Todos conocen A Javier En cuanto a mí ¿Y usted quién es? Esto me pasa Por perderme Tanto tiempo De la tele Mire Usted Me conoce Sobradamente Por favor Cuéntele ¿Quién soy? ¿Usted es un irresponsable Que no sabe Lo que dice? Pero si nos conocemos En el liceo De San Bernardo Don Pato ¿No se acuerda? Ya Francamente No me puede ir peor A mí me fue peor Con el peluquero Gracias por su ayuda Moral Pulido En esta primera Telechacha Enfocaremos Un tema De tipo Cultural Contractual ¿Qué tema Propondría A usted? La sinvergüenzura De los dirigentes Es que no sé ¿A qué se refiere? ¿Alguien tiene algo Que decir? 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 ¿Y tú sabes Lo que quiso decir El morochito? Lo ignoro Entonces ¿Qué les parece Que yo Proponga El tema? No sé Que le va a aparecer El canal Bien Me seguro Bien Si es interesante ¿Qué les parece Hablar Sobre la importancia De las viejas? Pero no te pongas Así Mi hijita ¿Tú sabes A las viejas Que me estoy refiriendo? No tengo idea ¿Ves? Lo que pasa Es que En el puerto Se pasaron Esa 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 Era la vieja A la cual Yo me refería ¿No? ¿Vieron el peligro Que encierra? Es un buen tema Pero Lo vamos a ampliar En otra ocasión Por ahora Digamos que Nada hay mejor En el mundo Que la sonrisa La música Como la de Este hombre Orquesta Bien sano Bien Bien Y cuando De ahí para la casa Con gente como tú Es que yo Afirmo Mi contrato Es un documento Que nunca existió Oye Don Andresito Usted no me puede decir eso ¿Qué me dice usted? ¿Cómo es Don Andrés? Es un chico Cuachonchonado Hijo Amigo mío Para que sepa Don Chumengo Igual que usted ¿No? Ciertamente Que nada es mejor Que estar entre amigos Y despedirse en paz Y concordia Y esto Me recuerda el caso De los que entraron A la farmacia Y dijeron ¿Tenís Valium? Sí tengo Tómate unos dos cajas Porque te voy a asalto El final Muy bien Muy bien Muchas gracias Estábamos viendo Una de las cuantas Telechácharas Señor director Por favor Sígame en esto Porque permítame Ponerme de pie Es un verdadero Orgullo Para mí Como entrevistador Para el canal Y para nuestro programa Para Mentiras Verdaderas Contar con la presencia En el estudio De una piedra angular Del humor chileno Un artista De aquellos Y está aquí Es un orgullo Jorge Romero Pirunete Y su señora Adua Raneda Están en nuestro estudio Qué emoción Realmente Poder estar con ustedes Don Jorge ¿Qué sintió Al ver esta Una de las cuantas Telechácharas? ¿Qué sentí? Es decir Sentí ¿Qué sentí? ¿Te gustó? Sí Sentí como una especie De remesón Yo tuve la oportunidad De conversar Con ustedes Previamente Y ahí Arú Tú me contabas Que Don Jorge Estaba permanentemente En el proceso De creación De todas Estas telechácharas ¿Y cómo era El formato De los libretos? Nada Porque llamaban Por teléfono Y le decían Ya Sale O sea Fulano de tal Está En 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 la esquina Hablando por teléfono Y Y pasa una chiquilla Y Para el lado izquierdo O la derecha Y así Él Se le ocurría Lo que Todos los libretos De las telechácharas Sí Don Jorge Usted Me da la impresión De que Está en constante Proceso de creación De que está Pensando siempre En qué es lo que podría ser Un buen guión ¿No? Claro Esa Efectivamente Pero Uno Con el Pasar del tiempo Se va Acostumbrando A A montarse Sobre Sobre El guión Está Bombofica También aquí En el canal En la red Porque algo Quiere decirle Usted Quiere estar presente En este homenaje Que le estamos Haciendo al gran Jorge Romero Pirulete Este aplauso grande Para el señor Bombofica Adelante Por favor Está nervioso El único Ídolo aquí Don Jorge Romero Pirulete Permítame Echar su mano Y decirle Que soy un Gran Admirador Y un aprendiz De su trabajo Señor esposo ¿Cómo está usted? Hola ¿Cómo está? Un gusto Voy a Oye bombito Toma asiento Ya nomás Te tenemos preparado Tu sillita Gracias Porque Bueno Algo alcanzamos A conversar Antes de entrar El programa Es un ídolo De ídolos ¿Cómo podrías Definir tú A Jorge Romero Pirulete Bomba? La verdad Es que Don Jorge Romero Sin duda Es una persona Que ha dejado Huella En el humor Chileno Hoy en día Tenemos una gran Explosión De humorista De expresiones Humorísticas Y Pero si uno Va un poco Hacia atrás Se da cuenta De que La huella Que él dejó La estela Que él dejó En este En este concepto De hacer reír Es casi Insuperable Porque No nos olvidemos Que en el tiempo En el que Él hizo humor Era muy distinto Al tiempo Actual Un humor Sano Un humor Blanco Un humor Lleno de creatividad Don Jorge ¿Qué recuerdos Tiene usted De Raúl Mata? Los mejores Los mejores Recuerdos Fue su mejor amigo En televisión ¿No? Si En televisión Y fuera De Ah, también De Claro ¿Lo ayudó mucho En su carrera Don Raúl Mata? Mucho En realidad Mucho Mi 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 mejores Recuerdos Fue para Raúl Porque Lo 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 Es decir Toda 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 Mi 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 Están Con Raúl Ahí Está El Enorme Bagaje Que 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 El Contenido En En Traúl Mata Porque La La Mayor Estaba Estaba Con Raúl Mata Había mucha afinidad Entre los dos Había Mucha 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 Se llama Sí Se notaba que eran muy Con pinches Muy Se entendían Las cosas Sí Aparte que Había mucho afecto También Porque se notaba Que había mucho cariño Entre los dos Cuando trabajaban Sin duda alguna Enorme cariño Y Mis Mayores recuerdos Son para Raúl Mata ¿Qué recuerdos tiene usted De Raúl Señor Arúl Cómo era la relación De él con usted Él nos iba a ver Nos iba a quequitos Tomatecitos Lo Lo más amoroso Que se puede imaginar Y Y no solo con nosotros En el barrio Todo lo querían Porque a todas Le llevaban un chocolatito Por ejemplo En la farmacia Un chocolatito Muy cariñoso Oye Quiero aprovechar De recordar Uno de esos momentos De don Jorge Romero Firulete Con su eterno compañero En televisión Y fuera de ella Con su cómplice Su compinche Como decía Don Bofica Raúl Mata Revisemos esta imagen Que estaba Que estaba arriba De la bucería Donde están ellos Ahí Estaba vestido De buzo Con su casco De buzo Y sus zapatos De fierro Como corresponde A todo buzo Que se respeta Muchos creen Que estos detalles Son una tontería Y son Futiles Pero no lo es tanto Para el buzo Porque Tan importante Para el buzo Es el casco Como los zapatos De fierro Porque si usted A un buzo Le ponen casco Y no le ponen zapatos De fierro Se produce Una inversión O sea que La cabeza Le queda para abajo Y se le levantan Las patitas Si le ponen Solamente zapatos De fierro Y no le ponen Escafandra Sería una maldad Entonces el buzo El buzo Tiene que tener Su vestimenta Completa Y entonces Estaba el buzo Con otros Buceros Que hay En una lancha Tirándolo Al agua Pero el buzo No es que Va a tirar al agua No El buzo Está conectado Al Al bote Mediante una manguera Que le sale De por aquí No Y por esa manguera El buzo Respira Y a la vez Se comunica Con los de arriba Porque es grande La cosa Y esa manguera Es sagrada Esa manguera Es sagrada Se llama manguera De buzo Es sagrada Porque Sería una maldad Echarle una abeja Para adentro Por ejemplo Ahí estamos viendo Falta de ese chiste Que es un clásico Oye Ha sido Ha sido todo esto Un momento lleno De emoción Realmente Quiero agradecer También a todos Aquellos que están Escribiéndonos activamente A través del twitter Y que están participando De todo este cariño De un país Para con Don Jorge Romero Firulete Señora Ruth Le quiero agradecer De todo corazón Su hospitalidad En su casa Y su presencia Acá en el estudio Muy amorosa Además Ve una foto suya Permítame Don Jorge Ve una foto suya De joven Como la Brigitte Bardot Oiga maravillosa Ahí se nota la belleza Que tiene hoy día Si Si Oiga Don Jorge Y a usted Decirle que estoy Realmente Orgulloso De poder Haberlo Entrevistado De conocer más De todo Este proceso creativo Y como le decía yo Como funciona el cacumen Al momento De generar Todos esos libretos Maravillosos Ojalá que tenga Muchos más Homenajes A nombre de este equipo De mentiras verdarias Y de la red Ojalá que sí Me gusta Muchas gracias Don Jorge Romero Firulete María Teresa María Teresa Qué gusto tenerte Aquí Pasa por favor Adelante María Teresa Lo decía Al momento De presentarte Es un mes Muy importante Para toda tu familia Este mes de abril ¿Cuáles son las conclusiones Que se pueden sacar Con el correr del tiempo Con el correr de los años? Bueno La verdad Las cosas Que es muy difícil Superar la muerte De un hijo Es muy difícil De todos los días Levantarse Y decir Tengo algo que hacer Tengo que seguir luchando Creo que En mi familia Vamos quedando dos Que Ale y yo Para luchar Por la verdad Por la verdad De Coque La verdad Está en el expediente De investigaciones De Chile Los que mataron A mi hijo En este momento Les pediría Que me miren Y les digo Que yo los perdono Que no quiero justicia A estos 12 años Solamente Quiero que me cuenten Por qué ellos Mataron Que hizo mi hijo Para que le dieran Una muerte tan Trágica Y esconderme el cuerpo Secuestrármelo Por favor Les pido Díganme Qué pasó ese día Para poder Yo cerrar un ciclo Y para que las familias De ellos también Cerran un ciclo Y ellas también Que son un poco Mayor que Coque Siguen viviendo Tranquilos Con la Con una conciencia Que yo creo Que ustedes Que tienen conciencia Siempre pensé Mira La gente Yo sé que Mucha gente Me quiere Mucha gente También No me debe querer Porque he luchado Tanto por la verdad De mi hijo Pero yo Lo único que pido Esto es justicia Pido por último Que me digan Lo que pasó Pero cualquiera Madre lo haría Yo amo a mis hijos Son mis dos hijos Me costó Ver tú Me costó Tenerlo Me costó Poder Criarlo No llegar A que ellos Nacieran Porque yo tenía Problemas Para tener hijos Entonces imagínate Es como que A ti te Cuando me matan A mi hijo Cierto Cuando lo encuentro Ya fallecido Es como te queda Una mitad del corazón La atiende Y la otra Entonces dime Tú he tocado Tantas puertas Tantas Pero de dónde A la justicia O sea Imagínate Ha llegado el momento Que yo digo Bueno ¿Qué hago? Yo no siento Ese odio Todo ese rencor Solamente quiero Saber la verdad Saber María Teresa Tenemos un contacto Telefónico Que agradezco Desde ya Con Isabel Margarita Rebeco Que estuvo a cargo Del peritaje En el servicio Médico legal Del cuerpo De tu hijo De Jorge Matute Jones De Coque María Isabel Repito los agradecimientos ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches María Isabel Tengo entendido Que tú ya no trabajas En el servicio Médico legal ¿No es así? Así es Sí Hace ya bastantes años Que no trabajo ahí Sin embargo Perdón Pero quisiera aclarar Que también Cuando fui perito Del caso Matute Yo ya no trabajaba En el servicio Médico legal Yo fui perito De parte Solicitada Por el Consejo De Defensa Del Estado Isabel Margarita Es un caso Que como lo decía yo Hace un rato Tiene muchos ribetes Es por momento Un laberinto ¿Cómo lo definirías Tú este caso? Bueno La verdad es que Mi papel En este caso Fue La realización De un peritaje Para La identificación Y la determinación De la causa de muerte Adicionalmente Te puedo contar Que fue bastante difícil Realizar el peritaje En su momento El magistrado No estaba de acuerdo En nombrar un perito De parte Un perito Adjunto Me costó mucho También Lograr Que él Autorizar Algunas diligencias Que yo necesitaba Realizar Para Llevar a cabo El peritaje La verdad es que Tuve dificultades Como nunca Ni antes Ni después Tuve Estas Barreras Para realizar Para realizar Mi trabajo Libremente ¿Por qué crees tú Que se dan Esas barreras De esos obstáculos? La verdad es que Lo desconozco Nunca Me lo explicó El magistrado Directamente Cuando estuve En algunas oportunidades De la entrevista Con él Desde tu conocimiento Desde tu pericia ¿Por qué no se puede llegar A la verdad? ¿Por qué es tan difícil? Bueno En su momento Cuando yo hice El peritaje Pude determinar Que había Infiltración sanguínea En diversos Segmentos óseos Del cuerpo De Jorge Matute Que indicaban Que había habido Hemorragias Diversas En diversas partes De su cuerpo De lo que se denomina Hemorragias O infiltración Sanguínea Perimortem O sea Alrededor Del momento De la muerte ¿Con eso inferimos Que son golpes? Claro Son atribuibles A golpes Puesto que No había fracturas En el cuerpo Había solamente Infiltración ¿Y cuál es la causa Del fallecimiento? La causa directa Del final En definitiva Mi conclusión Fue que había Fallecido Por lesiones Múltiples Provocadas Por un arma Contundente Y principalmente La hemorragia Subdural La hemorragia Que le había Provocado Probablemente La muerte Era una hemorragia Intracraniana ¿Se podría Determinar Con este peritaje Cuántas personas Participaron en esto? No 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 es posible Solamente Si se puede Afirmar Cuál fue El mecanismo Que provocó Estas lesiones Que son Las lesiones Por arma Contundente Por un elemento Contundente Y Y que Probablemente Falleció Por esta Hemorragia Cranial María María Teresa María Teresa Me imagino Que algo Quieres Decirle También Isabel Margarita Señora Rebeco Señor Isabel Yo creo En su peritaje Yo sé Que usted Hizo la pericia Y usted Fue la que Determinó Las causas De muerte De mi hijo Por eso Yo le digo El ministro Rubilar ¿Por qué Me puso La señora Cerda? ¿Por qué Tapan El caso De mi hijo? Yo creo En su pericia ¿Cuánto usted Se sacrificó Para estar Periciando El cuerpo De Coque? Por eso No tengo Palabras Para decirle Esta noche Señora Isabel Rebeco Gracias Por apoyarme Y gracias Por decirle Aunque mi corazón No me duele Escucharla Pero quiero La verdad De Coque Muchas gracias Señora María Teresa Le envío Un abrazo Fraterno Y Yo lo único Que le deseo A usted Y su familia Que puedan Encontrar La verdad Y la justicia En el caso De su hijo Parecen tan raras Estas cosas Que estamos conversando Ahora Isabel Margarita Porque tú me dices Es curiosamente El caso En el que más Me he tenido que ver Enfrentada A barreras A obstáculos Parece también En comillo Aquí Curioso La decisión Del ministro ¿No te da la sensación De que a veces Las cosas van Un poco más allá? Sí Sí Pero no tengo Ninguna Certeza Con respecto Por qué El ministro Actuó De esa forma Como te digo Yo los años Que tuve De trabajo Tanto en el Servicio Médico Legal Como perito Adjunta En otros casos Importantes En el país Nunca tuve Problemas Con un fiscal Militar Con un ministro En visita Con un Ministro Con dedicación Exclusiva Para realizar Mi trabajo Y siempre Tenía el apoyo Al ministro Porque un perito Siempre Es quien le ayuda Al ministro O al juez En la investigación No es alguien Antagónico Isabel Margarita Quedan Lamentablemente Incluso más dudas Cada vez que se habla Más De este caso Sin embargo Quiero agradecerte De todo corazón La confianza El tiempo Por este llamado Y que estés muy bien Muchas gracias Gracias a ustedes Muy buenas noches Eh Tú sabes Quienes mataron A Coque Tú sabes Quienes mataron A tu hijo No te da miedo Que pase lo mismo Que pasó Con tu ex marido Con Jorge Matute Fallecer Y no conocer Nunca la verdad Mira no Fíjate Que yo creo Que Dios Tan grande Así como encontré A Coque Para llegar el día En que Como le pido A las personas Que mataron A Coque Hoy día Y decirle Que los perdono Que Que conversen Conmigo Me di cuenta Que ya no Han pasado 12 años Que Que justicia Voy a pedir para ellos Tú dices Que sabes Quienes son Ellos saben Que tú sabes Tienen que saber Que ellos son Hoy Te gustaría tener Esa conversación Con los tres jóvenes Que dices Que tú dices Son los asesinos De Coque Si Hoy día Les abrirían la puerta Si Hoy día Los irías a buscar A buscar Algo no Pero que ellos Me 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 contactaran Y me dijeran Porque Que no tengan miedo Porque yo No les voy a hacer nada Yo nunca he sido Una mujer Inrespetuosa Ni agresiva Y tampoco Soy una persona Que Que voy a hacer daño En tu casa Can Santiago Replicaste la pieza De Coque Tal como estaba En Conce Si Y la de Aligua Estamos viendo Ahí precisamente Algunas imágenes De la pieza Si La replicaste Exactamente igual Si Lo único que falta Colocarle su guitarra ¿Por qué Replicar La pieza Exactamente igual Si para muchos Podría Podría ser Un verdadero Tormento Diario No fíjate Que es que La verdad Las cosas Que yo creo Que Mira va a ser A lo mejor Risorio Lo que va a decir Mira yo He llorado mucho Muchas veces He llorado Sola en mi casa Tanto por Coque Y tanto por Que dejé abandonado A Ale también Creo que cuando Yo buscaba a Coque Jorge buscaba a Coque Toda mi familia Toda la gente Buscaba a Coque Ale necesitaba Un abrazo Y decirle Mamá Aquí estoy Yo no me daba cuenta Y creo Que en este momento Quiero decirle a mi hijo Que si yo estoy aquí en Santiago Es porque yo tengo una deuda con él Quiero pasar los últimos años De mi vida Al lado de mi hijo El único hijo que tengo Y decirle Ale te amo Tanto como amo a Coque Y tú a lo mejor dirás Más hasta cuando Descansa Pero no puedo descansar Sin saber Qué sucedió con Coque Y yo me he mentido Esto Yo digo Coque anda viajando Porque sabes tú Que no puedo aceptar Cuando pienso que me mataron Y me secuestraron a mi hijo Si mi hijo No era un alcohólico No era un drogadito No era No le hacía daño a nadie Era el mejor alumno De su carrera ¿Por qué me mataron a mi hijo? ¿Ves que hay alguna Mafia detrás de esto? Yo siempre pensaba Que cuando caigan No solamente van a caer Los jóvenes que mataron A mi hijo Sino que van a caer Muchas personas Que no son personas cualquiera Porque si hubiese sido Una persona Común y corriente Ya la habrían tenido Vestos De venido ¿Qué son esas personas Que no son cualquiera? Que no son común y corriente? Bueno En ese día En la cucaracha Habían muchos hijos De muchas personas Pudientes ¿Hay una especie De red de protección Entonces? Yo pienso que sí ¿Qué falta Para reabrir el caso? Lo que falta Es la voluntad Para abrirlo Es voluntad Y trabajar en el caso Es decir Yo abro este caso Por último Mira ¿Qué le cuesta Al ministro Rubilar Decir ya Voy a dejar tranquila A esta mujer Para que ya no No moleste más Voy a abrir el caso O le paso El caso A otro ministro ¿Tu abogado? ¿Qué es lo que dice En relación a este tema? La verdad La cosa que Jorge Quería hacer La demanda La corte interamericana A los derechos humanos Esa era su decisión Antes de fallecer Me da mucha pena Que vamos Que él quisiera Demandar a su país ¿Cierto? Porque no Acabía que nunca Hubo justicia A su hijo Y quiero En estos momentos Como decía a ustedes Y decirle también A ustedes Los que mataron A mi hijo Me secuestraron A mi hijo No siento odio Lo único Siento de repente Pena por ustedes Ni siquiera Quiero cárcel Para ustedes Hasta En este momento Los perdono Pero quiero saber Por qué lo hicieron Y qué dijo Coge en el último momento Antes de morir Siempre he tenido Esa sensación ¿Cuántas veces No me habrá dicho Mamá Ayúdame? Eso es lo que más Me dio Tú me tienes Muy impresionada Y muy Muy triste También Porque te miro Y es mucho Parecido a Coge Quizás Yo quise Venir a tu entrevista Porque Tus ojos Son los mismos ojos De Coge Y decirte Cuídate Y acá tienes Una mamá Cuando quieras Alguna palabra Te aliento Alguna ayuda Cuenta con un abrazo O unas palabras mías Te lo agradezco mucho Muchas gracias Ay María Teresa Gracias Gracias a ustedes Gracias Que te vayan muy bien Gracias Y yo te olvido Mira Bueno Te aseguro Que Independiente de lo que pueda pasar Esta lucha Para Para aquellos que son creyentes Para aquellos que no Yo creo que eso trasciende A cualquier tipo de energía Creo que Tu hijo está orgulloso De lo que tú has hecho Y Y esta entrevista llegó a mucha gente Espero que también sirva Para la posibilidad De reabrir el caso Para la posibilidad De una tranquilidad Para una familia Que durante tanto tiempo Ha estado precisamente así Tranquila Alterada Ojalá sirva Eso es lo fundamental Gracias de nuevo Gracias a ti Muchas gracias a todos ustedes Que estés muy bien Acompaño aquí A la salida Cuidado aquí con este escalón María Teresa Ahí Quiero partir el programa Eso sí Con piedras angulares Del rock nacional Aquí entro En una dualidad En la dualidad Del músico Y del periodista Porque quiero que le demos Un aplauso grande Y una tremenda bienvenida A Naria y Tapia Ahí metí la verdad Adelante por favor Adelante por favor Asiento nomás Por donde quieran Tenía la vihuela Preparada por si acaso Si es que hay algo bonito A todo caso ¿Ah? Está bonita Está bonita la vihuela Sí Quiero hablar ahora De la película también Miguel San Miguel Que retrata la historia De los prisioneros Desde tu visión Que hazte conforme Que hazte contento ¿Te gustó o no te gustó? Sí, a mí me gustó Me gustó la película Bueno, la película Ahí está la película Sí Matías Cruz El director de esa película ¿Cuál erís tú ahí De los que va caminando? El más encachado ¿Qué es el liceo? No, de aquí no lo veo Porque sin anteojos menos Me gustó la película Sí Nos reunimos con Matías Hace un poco más de un año Esta idea venía hace tiempo Yo ya la he contado En alguna entrevista Venía de hace tiempo Hacer una película De los prisioneros Pero finalmente se dio En contar mi historia Contar la historia En donde los prisioneros De algún modo nacieron Que fue ahí en el barrio San Miguel ¿Ah? Entre Gran Avenida Y Panamericana Departamental por ahí Y cuenta todo Lo que fue Nuestros principios Como amigos Y como Como jóvenes Que tenían la ilusión De armar una banda En una época también Políticamente Y socialmente conflictiva Y todo eso Se refleja en la historia De la película Se ve bueno Parte de mi familia ¿Tú participaste activamente Del guion o algún proceso De la película? Yo conté El guion no El guion lo hizo Matías Yo le conté Toda la historia Que era interesante Contar Para esta película Y trata de De la época En que nosotros Estamos en el colegio Nos conocemos En el colegio Empezamos a compartir Las primeras inquietudes musicales Las primeras veces Que nos juntamos A escuchar discos Como se ve ahí Y después Cuando empezamos ya A armar Las primeras canciones Todo esto Mezclado con la realidad Política Que nos tocó vivir En particular a mí Que mi barrio Era un barrio De mucha resistencia Política Contra el gobierno De la dictadura militar De la época Entonces pasaron Muchas cosas Allanamientos Gente desaparecida Entonces Se mezclan Las dos historias ¿Tú viste la película Claudio? No la he visto todavía ¿Te llama la atención verla O no estáis ni ahí Con el colegio? No, me llama la atención verla Pero todavía no la he visto Me invitaron Me invitó Matías También a la A la premier Pero Mira, me da un poco de lata Estar rodeado de periodistas En esa ocasión Y por eso no fui ¿Por qué no pasa Este mismo fenómeno? ¿Por qué no surge Una banda de 18, 19 años Que ahora es que agarra la guitarra Y empiezan a ligar contra esto? Yo creo que ahora Hay mucha Mucha información Seguramente hay bandas Parecidas A los prisioneros Seguro que las hay Sí, hablo más del fenómeno mediático Porque de nadie Pero algo pasó en esa época Estábamos como Había menos bandas también Había ¿Cuánto? 30 años atrás casi Era El territorio musical Era menos Menos amplio Era más difícil Tener el instrumento Claro Nosotros mismos Nos costó mucho Tener un instrumento Entonces Yo creo que Capaz que hayan bandas parecidas Pero no pasa gran cosa Incluso creo que las canciones De los prisioneros Son conocidas por los niños Por los mayores Claro Pero no sé si hoy día Pasaría tanto Con una banda que cantara exactamente lo mismo Si no hubieran existido Los prisioneros Puede ser también Por el fenómeno de la internet Como que ya no existe Esta cuestión Ya no hay tantas sorpresas Sí De hecho Por ejemplo Lola Paluz y todo eso Como que la otra vez hablaba Con uno de los tipos Que manejan todo este tipo de cosas Y me decía Que cuesta hoy día Encontrar la novedad ¿Con qué podemos impactar? ¿Qué golpeamos? Sí Y eso ya no está pasando mucho Claro ¿Y cuántos más son los que faltan por venir? Claro Está todo más disperso ahora O sea Ya Antes Qué sé yo Bueno Había una dictadura Todo el mundo apuntaba contra eso La mayoría Pero ahora todo está más disperso O sea Los reality Que son realmente una Comía No sé Para que la gente No 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 piense Las mismas noticias Que manipulan la información Porque Es Parezco No sé Pero es verdad Eso sucede En los medios de comunicación Es que es lo que está pasando Salvo algunos medios Sí Antes igual había Había un enemigo Claro Ahora no Ahora yo creo que Si tú mencionaste recién Los realities Es un enemigo Claro Pero no se nota Porque la gente No todo el mundo lo nota así ¿Voyes participar? ¿Voyes participarían en política Ustedes activamente En día de hoy Si lo llaman por ejemplo A concejal Irían independiente Yo fui Yo fui candidato ¿Fuiste candidato? ¿Y en qué año? El año 2009 A diputado Hace poquito Sí Me tocó ver que la Que todo tiene que ver con la plata O sea si uno Yo estaba en una campaña Bastante pobre Vamos La austera Y Y claro Competía con Unos Personajes Personajillos Digamos Que saben de política Y saben que Todo se maneja con plata Y regalaban de todo Regalaban plata Regalaban plata En la Bingo De fines de semana En Cerro Navia Así como en la cremete El domingo Sí Yo llegaba Me decían Hoy estuvo acá Nicolás Mon Que regaló 500 lucas Regaló 150 lucas Bueno Se la regalaban Para buenas causas Pero eso era una forma También de comprar votos Por supuesto que sí Oye chiquillos Participarían en una campaña Presidencial Con los que están ahora Como lo hicieron en el NO Por ejemplo Pero con los candidatos de ahora ¿Sí? ¿Cómo así? No sé No a mí ¿Esto es agua para mí? Personalmente Agua para usted Saquenlo ¿Pan plástico? No 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 Es complicado eso Porque la verdad A esta altura Está muy difícil Creer en alguien Creer en alguien Que realmente Quiere hacer cambios Porque el poder corrompe Heavy Y eso lo sabemos Todos De algún modo Los medios de comunicación Claro Por ejemplo Ahora la señora Bachelet Anda haciendo Se anda juntando Con la gente Del pueblo Y todo eso Escuchando Que es lo que necesita La gente común y corriente Pero cuando Estén en el poder Que lo más probable Que salga ella No va a escuchar A la gente del pueblo Va a escuchar a los empresarios Va a escuchar a la gente Que tiene poderes Miren como sonrían Los presidentes Cuando le hacen promesas A nuestra gente Decía la Bachelet a Parra Exactamente Oye Tengo unas caritas aquí Para que las vayamos Analizando el Chile de hoy Y vamos a partir Con uno que seguro Hay mucho que hablar Sebastián Piñera Presidente ¿Qué querés que digamos de eso? Lo que usted quiera Lo que se le venga a la cabeza Falso Farso ¿Por qué miraba el techo Miguel? Porque como que todos Ah, todos retumban Claro Claro Sí, eso Es como una cadena O sea, lo que decimos Si es que decimos algo Que puede ser Mira, di algo polémico No Puto Pene Yo creo que Yo creo que este es casi El clásico O sea, acá Esto significa que uno puede Con mucha plata puede ganar una elección Y de presidente incluso Y no significa que la idea O sea, yo estaba en esa campaña A Rate le pegaba un chirlito a todo Y sin embargo Sacó menos votación Yo estaba de candidato Y me decía la gente Cuando veía que yo iba por a Rate Me decían No, yo voto por Piñera Ahí está la plata Me decían Y eso me lo dijeron muchas veces La gente con la plata se le engaña Como esta técnica del chorreo en definitiva Como que si hay un presidente que tenga plata Nos va a llevar a todos nosotros Pero la gente Como ve tanto reality Como ve tanta tontera en la televisión Y como no lee ningún libro Como no se informa bien Entonces termina votando Porque el pelotudo ¿Por quiénes votaron ustedes en la última elección? Yo voté por ¿Cómo se llama? Pareja de las chicas de la TV Ah, no sé ¿Marco Enrique Mirá? Marco, sí ¿Y tú? Por a Rate Por a Rate ¿Y la segunda vuelta por quién votaron? Se fue Por Fe Que era la carta de la concertación Michelle Bachelet No, yo te di mi opinión A mí me cae muy bien ella Pero no creo Que como decía Miguel Cuando ya llegan a ser presidentes Ya no te reciben a la gente A los endeudados No te reciben a los A los mapuches No te reciben a la gente Que finalmente es la que votó por ellos Y eso pasa siempre Hay algunas críticas que dicen que Va a trabajar con los mismos de siempre Con los políticos de antaño ¿Y con quién va a trabajar? Hoy día ya se Trascendió en la prensa De que va a ser Girardi Su jefe de campaña ¿Qué les parece eso? Que son los mismos socios de siempre No más Ah, son los mismos Que eso es lo más Que va a hacer su negocio Que realmente no les va a importar Van a escuchar lo que sucede en el país Que se yo El hospital y todo eso Pero finalmente Van a haber acuerdos Cuando tú dices Son los mismos socios de siempre ¿Te refieres a que son los mismos socios En la concerta Los mismos socios en la derecha O están todos comiendo en la misma mesa? Todos comen en la misma mesa Todos comen en la misma mesa Pero eso no es nada nuevo De lo que yo estoy diciendo ¿Ah? Como la señora Cordero Eso lo sabemos todos los chilenos Incluso los que ven los reality En la noche También lo saben Pero Como no creen en nada Prefieren ver los reality Para salirse un rato De la mierda Que viven todos los días Pero en realidad Que va a dar la televisión O sea, la única forma De Yo vivo sin televisión Pero eso no tenía idea Que tú manejabas este programa Pero Yo creo que la gente No puede concebir la vida Sin la televisión Y eso es un error Yo creo que sí se puede vivir Y se vive mejor Sin televisión Y teniendo una opinión Realmente de las cosas que importan Porque no podéis tener una opinión De Carol Daz ¿No sabes? Yo creo que también Con los teléfonos celulares Está pasando ahora Que existe una adicción Ya vamos a hablar de eso también Porque se cumplen hoy día 43 años Desde que se hizo la primera llamada Por celular 40 años, perdón Y las cosas han cambiado 40 años El 73 fue Hay que creerle bacheleto, ¿no? No sé Me abstengo Me declaro incompetente Como ese No, te dije Yo no le creo ya a nadie ¿Tú no le crees nada? No ¿Tú estás más concertacionista? No, no, no Lo que hace es que yo también Estoy bien Bien nastiado De ver tanto mentirosos Pero Suelto, digamos Que deberán estar muchos presos Yo cacho A esta altura Pero Pero creo que Me pongo ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿quiénes van a ser las cartas? Porque termina Terminé votando por Frey Aún sabiendo que no había recibido A, qué sé yo A la gente Los detenidos desaparecidos No lo han recibido nunca ¿Y el nulo del blanco No es opción para ti, Claudio? Es que yo creo que alguien va a ganar Entonces para mí no es opción Votar así O no votar O no participar Que en el fondo trabajan Para ellos mismos Y para los amigos Jorge González Jorge González Jorge González Bueno, el Jorge Para mí Un viejo amigo De De Muchas batallas Parte importante De Los Prisioneros Sin duda Compositor de Canciones que son Hasta el día de hoy Emblemáticas Y Muy querido Por una cantidad Importante de gente Que sigue a Los Prisioneros Que es fan de Los Prisioneros Sí En términos personal ¿En qué onda están ustedes ahora? Mira, yo con Jorge No tengo contacto Hace mucho tiempo Pero en general Todo el tiempo Mientras estuvimos con el grupo En los 80 En los 90 Cuando estuvimos separados Siempre tuvimos contacto Después hicimos el Estadio Nacional Nos reunimos de nuevo O sea He estado la mayor parte del tiempo Con el contacto con Jorge Ahora no Ahora no Este último tiempo Este último año no Pero No tengo una mala relación Ni tampoco Con una mala onda con él ¿Es una relación más profesional Claudio Que personal a esta altura? No sé Es que Miguel habla por sí mismo Claro Claro Vivió unas cosas súper distintas A las mías Yo Bueno Me muestra esa foto Y para mí es como otra persona No corresponde a que era Mi mejor amigo Era más joven El que yo conocí Y se peinaba distinto Entonces Mira No tengo mayor opinión Respecto a él Hoy día ¿No significa nada para ti En este momento? O sea Igual sigue siendo Parte importante Porque la gente Lo menciona Que se yo Nos preguntan mucho siempre No, estaba escuchando Nos preguntan siempre Entonces Es como que Siempre hay que referirse De alguna forma a él Pero no es No 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 tiene mucho que ver Con nuestro día a día de hoy Oye muchachos Les quiero agradecer De todo corazón La presencia Hablamos de todo Lo que sea el mejor De los éxitos En la fecha Que se viene en la gira Gracias Compañeros Muchas gracias Por todo Déjame Déjame darme un gustito Déjame darme un gustito Antes de irme Antes de irme Vamos Dime si está bien o mal Vamos No Está bien ¿Está bien? 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 Sí, ¿viste? Está desafinada Recuerdo cuando dije que... No ¿Para dónde pasa? Ahí ¿Eh? La canción El director me ha dicho Que estaba equivocado Pero está desafinada Sí, está más desafinada Que... Que usted mismo El fin de semana Recuerdo cuando dije Que este invierno ¿Lo sigas? Mira Sería menos frío Que el anterior Y aquí estoy Congelando mi pies Cumpliendo sueños En la televisión Gracias compañero Muchas gracias Que les vaya muy bien Hecho con la gira Y para lo que necesiten Aquí estamos Era una cuestión horrible Había... O sea, la gente Decía pipí O sea, caca Era un olor horroroso El miedo Además El miedo Se sentía Se palpaba Ahí es donde Te sacaban Se sentía una puerta Cierro Y ahí la gente Empezaba a tiritar Yo me acuerdo De una de ellas Así agarraba De la cama Tiritando Tiritando Le castalletean Los dientes Tan conmovedoras De ahí te sacaban Entraban Abrían la puerta Y estaban un rato Así Tú Ya, vamos Yo vi pasar Camiones así Hasta arriba Hasta el techo De muerto Los vi pasar Yo con mi ojo Por la calle Y cuna maquina Que venían De los cordones No hay nadie En la naturaleza Que torture Más que el hombre Y fueron Esas dos Personas Pinche Y Contreras Es la memoria Es entregarle A los hijos A los nietos A los sobrinos A todos los cabros Que vienen ahora El recuerdo De lo que nosotros Vivimos Para que no vuelva A pasar Para que el Chile No se vuelva A herir A los hermanos En esa forma A mí me quebraron La vida en dos Yo perdí Mi carrera Perdí mi pareja Perdí mi casa Perdí mi familia Mi papá Todo Todo ¿Qué fue lo que lamentablemente Tuvo que enfrentar En esos momentos Me imagino Los más dolorosos De su vida Conversamos desde ya Con Gloria Lazo Que le damos la bienvenida A nuestro programa Gloria Bienvenida Por favor Siéntete Desde ya Como en tu casa Muchas gracias Te veo Antes de entrar de lleno En nuestra conversación Te veo emocionada Con las imágenes Que acabamos de mostrar Sí Me dio una pena terrible ¿Por qué Gloria? Porque Porque Es un dolor Permanente Uno no se da cuenta Porque lo tiene Como sepultado Pero uno empieza A oír las palabras De Allende Y se va Sí en el tiempo A ese momento Que nosotros lo oímos Prendimos la radio Y estaba hablando Y es una cuestión Que era tan tremendo Sentir que estabas Viviendo una tragedia En la historia Debe ser como Los uruguayos Cuando se leía cayendo El avión Que se daban cuenta Que es lo que Estaban viviendo Era como sentir Que la vida Se te estaba Quebrando inevitablemente Que nunca más La vida iba a ser Lo que había sido ¿Qué recuerdos tienes Antes de llegar A ese momento Que me imagino Debe ser Él o uno De los más crudos De tu vida Que es la detención Por parte de la CNI ¿Qué recuerdos tienes De la época previa De la UP Del 70, 73? Mira Yo tengo una imagen Es como la antítesis De lo que siempre La gente dice Yo tengo unas imágenes De la gente Llena de esperanza Llena de alegría De nosotros yendo Yo no estaba Muy metida en política Ni nada Pero igual No militaba De ningún partido No, no militaba De ningún partido Pero iba a las manifestaciones Y me acuerdo Cientos de miles de personas Subido arriba De los camiones De la basura Llegando a la moneda A la plaza de la constitución Y un mar de gente Y la gente Toda muy feliz Toda la gente muy contenta La gente con Siento que Había mucha esperanza Mucha, mucha esperanza Y había una sensación De dignidad De que como que Las personas Habían llegado Como a un A un lugar Donde Donde todos eran Válidos Donde la opinión Del obrero Podía ser igual De importante Que la de un profesional Había como una especie De nivelación Que para otros Era un caos Que no estaba Estratificar la sociedad En clases sociales Como que eso Se había desarmado Se había como Revuelto el naipe La mañana del martes 11 de septiembre ¿Qué pasaba con tú? Uy Yo estaba Bloleando con Simón No hacía mucho Sabía que a ese día Alojar conmigo Y teníamos que ir Los dos a trabajar Él trabajaba En Chile Film Estaba estudiado En la Escuela de Arte De la Comunicación Era el presidente Del centro de alumnos Y Y los dos teníamos Que hacer En la mañana temprano Entonces como Nos despertamos Muy temprano Y pusimos la radio De hecho había Una televisión Que era la típica Televisión Antuvo En blanco y negro Que tenía todo el mundo Pero no la aprendimos Pusimos la radio Y estaban diciendo Que se había alzado La marina Y que el presidente Iba A A la moneda Y fue una sensación Así como Yo creo que Si nos hubieran tirado Y después sentimos Los rockets Cuando Cuando bombardearon La moneda Lloía en la reina Pero Se sintieron Los bombardeos Así encima Y Y tuvimos una Una discusión Porque Simón se quería Ir inmediatamente A un cordón Donde Se iba la gente De Chile Films Y yo que conocía A mi gente Le rogué Que por favor No se fuera Porque Era poco probable Que saliera con vida Ahí ¿Cómo yo conocía A mi gente? Es que mi papá Era militar Entonces yo conocía Bastante a los militares Y yo pensé Que iba a ser Un poco lo que fue A pesar de que A pesar de que Nadie esperaba Nadie esperaba Todos hablábamos De un golpe de estado Yo lo digo En la obra de teatro Que estamos haciendo ahora En Cienfuegos 39 Que es un testimonio Que no es mío Es de otra persona Pero que lo dice Y me interpreta a mí Y yo creo que a mucha gente Todos hablábamos Del golpe de estado Pero nadie sabía Realmente lo que era Un golpe de estado Ni mucho menos El dolor Que eso podía significar Entonces cuando Pasó esto Y estábamos En esta discusión Si ir o no ir a los cordones Y quedarnos en la casa ¿Qué hacer? Y empezó El último discurso De Allende Y este es Radio Magallanes Y mi voz era callada Y ustedes sepan Que van a ser perseguidos Y se verán La grande alameto Y ahí Que ahí los dos Nos pusimos a llorar Porque fue como Una sensación De De estar De saber De saber Que el mundo Se había terminado Que ese mundo Se había terminado Y que lo que venía De verdad Iba a ser muy horrible ¿Tú estabas consciente De lo que venía? Yo sí Yo sí Yo pensé Que iba a ser muy horrible Ahora nunca Nunca me imaginé Que iba a ser tan horrible Como fue Jamás 1974 5 de septiembre Mira las paradojas De la vida Estamos a 3 de septiembre Casi lo mismo Y te lo digo sinceramente No lo había pensado Pero estamos ya A dos días De aquella fecha Ahí estaba yo Voyendo a los niños Cantores de Viena Y comiendo puré con huevo ¿En tu casa? En mi casa En cabezo de dormir Iba de la cocina A la pieza Con mi perro Salchicha Que venía detrás Y venía con la bandeja Y de repente Entró un auto Todo chancho Con las luces prendidas Y unos tipos Que gritaban Y qué sé yo Y sentía unos gritos Unas carreras Y unas patas En la puerta Qué sé yo Y ahí entraron Un montón de tipos Con ametralladoras Y qué sé yo Vestidos de civil Como con unas mantas Chaquetones De mante castilla Negro Y bien siniestro La verdad Harto siniestro Tú que no militabas En ningún partido político Más allá De ciertas participaciones En marchas Pero no formabas Parte De un partido En específico Además como hija De militar ¿Qué fue lo primero Que se te vino a la cabeza En ese momento? La dina Esto es la dina Bueno, de hecho Yo iba con mi bandeja Con huevo Con puré con huevo Y se me cayó La bandeja al suelo Además Estaba en cabeza Dormir Que es una sensación De Como de Mucha vulnerabilidad Mucho más Que si tú estás vestido Fue una sensación Así como la dina O sea No entendí por qué Venían No se me ocurría Por qué podían estar Pero sí sabía Que eran ellos Y era una sensación De pesadilla Una sensación De inverosimilitud De que te estás viviendo Algo que Que no te puede estar pasando ¿Qué es lo que pasa Específicamente En los segundos posteriores A esa irrupción Violenta en tu hogar? Me Allanaron la casa Y me dijeron Que me vistiera Que él tenía que acompañarlo Y yo me fui al baño Y pensaba ¿A qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y dije Tengo que abrigarme Va a ser mucho frío Va a ser Y estaba obsesionada Con que iba a ser frío Entonces me vestí Me abrigé mucho Y Y no fuimos Un poquito rato Después de subirnos A la camioneta Nos pusieron el coche En los ojos Pero tú estabas con Simón Y a ella quedamos ciegos Con Simón Sí Pero a ella quedamos ciegos Para siempre ¿Ustedes fueron a buscar a ti O fueron a buscar a Simón? A mí y a Simón Le decían No vayas y cabros No, si no te venimos cara a ti No, tú quédate aquí De verdad no tenés que ir No, eran bien amables en eso A ella nomás la vamos a llevar Y él dijo No, no, no Es mi mujer Yo la acompaño Y al final le hicieron Qué bueno Nos subieron a una camioneta Con un tipo a cada lado Y otros atrás Y así como Partimos ¿Tú le dijiste que los vendaron? Nos pusieron un escoche en los ojos Yo pensé que me estaban tomando el pelo Cuando el tipo dijo Sacó un rollo de escoche Y dijo Seguridad Sí, seguridad Le dijo el otro Dijo Cierra los ojos Cuando me empezaron a poner escoche en los ojos Yo no lo podía creer O sea No lo podís creer Simplemente que se le ocurre Que me iban a poner escoche en los ojos De hecho pensé que me iban a sacar Todas las pestañas ¿Cómo te cargaban, Gloria? Después te cambiaban el escoche Por una venda O sea, el escoche fue inmediatamente Al subirte a la camioneta No, mucho No, de haber estado un día con el escoche Por lo menos Después de mucho, mucho tiempo Me sacaron el escoche Y me pusieron una venda Que era con un alivio, por supuesto Como siempre era mejor la venda Y ahí me pasó una cuestión bien curiosa Que yo lo escribí, lo conté en el libro Que para mí fue muy impactante Que nos metieron en un lugar Que tú no veías Pero a través del escoche Veías como una cosa un poco borrosa Nebuloso Entonces era como Yo sentía que era como los baños romanos Porque era una cosa con mucha humedad Con mucha como Transpiración Como unos olores espantosos Y todo se veía así como borroso Y había mucha gente Caminábamos sobre personas Y como que la gente un poco se quejaba Claro, tú vas a ir caminando encima Como no se iban a quejar Y de pronto se hizo como Una persona mayor Un viejo Parece que dijo algo Y yo veía así como esta cosa Como borrosa Y le dijeron Cállate viejo tal por cual Una chorrera de garabato Y se hizo como un silencio Porque como que el miedo Así como que Se como que explotó Y él dijo Perdón señor Es que pensé que me había muerto Que estaba en el infierno Disculpe Y dice Es que para mí Creo que es una de las cosas Más impresionantes que yo he vivido Porque de verdad Yo sentí que estaba en el infierno Que estaba entrando al infierno O sea La misma sensación Que tenía ese hombre ahí De estar entrando al infierno ¿Qué podías escuchar? ¿Había diálogo? ¿Había conversación? ¿O había un silencio sepulcral? Había silencio Hasta que un par de mujeres Que estaban delatando La Marcia Alejandra Merino Alias la flaca Alejandra Y otra niña Que se llamaba Carola Hablaban con los guardias Y ellas dialogaban Le pedían cigarros Y ese era como El único diálogo que había ¿Cómo pudiste tú saber Sus nombres? ¿Lo supiste después? ¿Con posterioridad? Ella Ella me había entregado a mí Cosa que yo no sabía Porque yo no la había visto Una vez mía No tenía ni idea de llenera Nunca la había Vuelto a ver No tenía idea Cómo se llamaba tampoco Y ella era la persona Que me había delatado Entonces después En uno de los interrogatorios Que me hicieron mucho Osvaldo Romo Hizo que me sacaran la venda Para que la viera ella Para que lo viera él ¿A ti te llevan a una sala ¿A ti te llevan a una sala de interrogación? Sí Te sacaban de ese lugar Y te llevan a la sala Y no Te interrogaban con los ojos vendados Pero en uno de los interrogatorios Que habrían sido diez o más Me sacaron la venda Porque el tipo dijo A mí me gusta Que la gente me vea Porque era un psicópata Al Guadón Romo Me gusta que bueno No era el único psicópata Pero él tenía esta cosa Como de Del poder De que lo vieran los presos Y que supieran Que él Decidía La vida o la muerte De ellos Pero Gloria Entran a tu casa Violentamente Te llevan junto a tu pareja Te ponen escoche en los ojos Te vendan Tienes que pisar unos cuerpos Para poder avanzar Te manejan en esta incertidumbre Terrible Bueno Para ir al baño Tenían que pasar por encima De las personas Si es que querían Llevarte al baño Y ellos te llevan al baño Con todo ello adentro O sea Hay una cantidad de situaciones De violencia Que en realidad Que le vejamen O sea Es horroroso Es súper violento ¿Qué pasó cuando llegaste A Cuatro Álamos? Nos metieron en distintas celdas Y que eran unas cosas chiquititas Así donde cabían dos camarotes Y había una reja Una ventana Que daba una muralla enorme Con alambre púa Y Y nos sacaron la venda Nos tiraron allá adentro Nos sacaron la venda Y ahí yo me encontré Con cinco o seis mujeres más Que dormían Estaban todas con la ropa puesta Había gente que llevaba Tres meses con la ropa puesta Una niñita del liceo Con uniforme Una chiquilla Y esperando guagua De ocho meses De diecisiete años La suegra de ella Porque la habían tomado Las dos Para presionar Al marido de ella Y Y toda esta gente Estaba ahí Con la ropa puesta Arraptada Desaparecida Y Y ahí Amontonados Pero era una sensación De llegar No, es terrible Te acogían Y te abrazaban Y Y te decían Que no estaba bien Que todo estaba bien Y que se yo Entonces ahí era como Muy cálido Muy bonito Y después te contaban Las torturas Que le habían hecho a cada una ¿Sientes que estamos cerca De una reconciliación Gloria O es un camino Que pareciera ser Cada vez Más Amplio Más distante Yo creo que estamos Completamente en manos De la derecha En ese sentido Son ellos los que tienen Que entender Son ellos los que tienen Que bajar su soberbia Son ellos los que tienen Que asumir Que ellos fueron Crueles Asesinos Y que Se ensañaron Con un pueblo Humilde Que lo único Que había pretendido Y había soñado Era tener dignidad Y tener Una posibilidad De vida Un poco mejor Yo creo que el día Que ellos se den cuenta Del daño que hicieron Ahí vamos a poder Como Empezar a conversar Pero a quien vaya A perdonar tú Si no quieren ser perdonados Si encuentran que lo hicieron Regio Queridos amigos Es de esperar Que hayan disfrutado Esta recopilación De la De parte De las entrevistas Que hemos hecho En nuestro programa Y que las hacemos siempre Con mucho cariño Para todos ustedes Decirles que vamos a estar Mañana En un A propósito del 18 Vamos a estar en un recocío De lo que han sido Los mejores momentos de humor También mañana viernes Estaremos aquí Por las pantallas De la red A ustedes decirles Que lo sigan Pasando bien Que disfruten Junto a sus amigos Y junto a su familia No les voy a decir Que no tomen tanto Porque No puedo ser más papista Que el Papa Además me estaría pisando la cola Pero si van a tomar No manejen muchachos Eso es muy importante Bajemos los catastróficos Índices que hemos tenido Los últimos años Nos vamos entonces Nos encontramos mañana A las 22 28 como siempre Muchas gracias Por todo su cariño Estamos en el 18 Uy, uy, uy Ahí sí Las mentiras 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 Gracias.